Hola, soy Ricardo Moya y esto es el sentido de la birra, pero tú eso ya lo sabes y te vengo a pedir que nos eches una manita a seguir existiendo por los tiempos de los tiempos. No es a través de un micromecenazo ni de donaciones, es a través de suscribirte a Podimo, que es la plataforma de podcast a través de la cual nosotros publicamos en formato audio las entrevistas. Básicamente es el Netflix de los podcast. Tienes de todo, desde cosas sobre misterios, crímenes, historia, ciencia, política, una barbaridad de podcast y además una colección de audiolibros que no te la acabas. Pero además de todo eso, el sentido de la birra se publica en Podimo una semana antes de lo que se publica en YouTube y sin anuncios. Solo tienes que suscribirte, tienes aquí abajo en la descripción un link o aquí arriba la tarjetita que te aparece, donde vas a tener una oferta especial de Podimo para poder probarlo y ver si te parece guay y si quieres seguir usándolo. Y dicho esto, disfruta la entrevista. Pues arrancamos, tío. Venga. Vale. Ander, Valverde. ¿Qué tal? Green Valley. Bienvenido, tío, al sentido de la vida. Un placer, Gustavo. ¿Cómo estás? Te lo juro que nunca había pensado hasta ahora que me he puesto a preparar una entrevista que Green Valley era por Valverde, tío. Ah, no, eh. Te lo juro que no había hecho esa asociación nunca. Ya, hay gente que se pone el nombre por cosas muy raras y nosotros lo tuvimos bastante fácil. Y 18 años después todavía nos siguen haciendo la pregunta, ¿de dónde viene el nombre? Mira. Claro, claro, es que enviándonos plan de Valle Verde, Green Valley. Sí, es fácil. Es sencillo. ¿Cómo empezamos esto? Te doy dos alternativas. Elige tu propia aventura, ¿vale? Podemos empezar por cómo nace Green Valley el grupo como sí mismo o podemos empezar por la historia personal de Ander y cómo entra en el mundo de la música. Luego vamos a ir cambiando, pero ¿cuál es el inicio? Pues yo empecé haciendo letras de rap, ¿no? Sí. En el País Vasco con 10 y 14 es cuando empiezas a conectar con la música y ahí estaba muy fuerte la música, el rock radical vasco y tal. Y bueno, pues empecé a escuchar ese tipo de mensaje que iba muy acorde con el momento político actual. ¿No es de Cortatu y de toda la onda? Cortatu, Neugorriak, Chayak, Sutagar, ahí. Un mensaje de rebelión sobre todo. Y luego empecé a indagar, empecé a llegar el metal, metálica, sepultura, no sé qué. Empecé a ir por ahí. De repente llegó grupos como Korn, de Stones, de Korn, de repente apareció Limp Bizkit, como más rapeado y tal. Colaboración con Method Man. De repente en Method Man, rap, qué guapo está esto, cómo me mola. Justo empecé a patinar, hacer skate con los colegas. De repente del rap, empecé a escuchar rap en castellano, los violadores, CPV, mucho muchacho y tal. Y empecé a... Dijo, guau, yo tengo que ponerme aquí con esto. Empecé a hacer rap y luego fue curioso porque estaba currando en una farmacia. Llevaba medicamentos a los abuelos, a la gente mayor. Llevaba pañales, medicamentos. Y yo iba ahí con mi burrillo por toda la ciudad con los cascos, escuchando un medicado. Iba medicado. Y medicando. Claro. Estaba todo controlado. Y a la vez nos salió un burrillo un fin de semana de un colega mío que tenía un padre. Su padre trabajaba en el banco y de repente un hombre con diógenes, la movida esta de diógenes. De guardar cosas a saco en tu casa. El tío murió y entonces era un cliente del banco del padre de mi colega. Entonces nos contrató a mi colega y a mí con 16, 17 años a ir debajo del piso. Había como dos machacas, hay tíos cachas, hay sacando mierda. Y nosotros estamos abajo intentando conseguir papeles del banco para dárselos a su padre. Pagaba 30 pagos por estar ahí todo el día, pero bueno, no había nada mejor que hacer. O sea, buscar entre todo lo que había ahí, buscar papeles. Papeles importantes que tuvieran números. Vale, hostias. Y nosotros, claro, aparte de papeles, sacamos muchos papeles, pero a nosotros nos molaba toda la mierda que salía de ahí porque había cosas antiguas y tal. Y una de esas cosas, aparte de un acordeón que llevamos a vender, o sea, de ahí sacábamos cosas, vendíamos en tiendas de segunda mano y tal, y nos hicimos el trap y al final. Pero encontré una tienda, un cassette de Bob Marley, la Pricing, y me lo llevé a mi Walkman. Y mi Walkman, el día siguiente, el lunes, empecé a ir con la farmacia a llevar los medicamentos y a escucharme. Y se me metió ese disco, o sea, el cassette. ¿Cuál era? El Uprising. Sí, sí, sí. Brutal. Bueno, se me quedó y ya dejé de escuchar rap. Solo escuchaba a Bob Marley, a mirar las letras, lo que significaban. Y ya me metí en el reggae y ya dije, bueno, yo quiero hacer algo con la música. Aparte del vacileo del rap con los colegas en el parque y tal, quiero mandar un mensaje y quiero hacer algo con la música. O sea, es como que te convertiste. Sí, me convertí. De repente vi la luz. No así, pero bueno, como que me atrajo. Cuando pasa eso, empieza a pasar como que también toda tu estética alrededor también empieza a cambiar conforme empiezas a meterte más dentro del mundo del reggae, de cómo solías vestir o cómo solías ir. Sí, a esa edad pues no, te dices, venga, no me ha feito más, me voy a dejar el pelo largo. Y ahí empezó todo, ahí empezó todo. Y bueno, con el tiempo yo empecé a hacer, yo ya hacía mis concerticos de rap con colegas y tal. De repente dije, no, voy a hacer yo algo de reggae con un DJ y tal. Y empecé, hicimos una maqueta. Una maqueta que la verdad que funcionó bastante en Vitoria porque justo salió un centro comercial que se llama El Boulevard. Vitoria es una ciudad pequeñita y de repente, pues esto fue hace 18 o 20 años, de repente abrieron un centro comercial súper grande que se llama El Boulevard. Y coincidió que yo estaba haciendo mi primera maqueta e hice una canción al boulevard. Hablando de las grandes corporaciones que cerraban las tiendecitas del barrio para irse todos ahí y tal, El Boulevard. Y no sé por qué se viralizó, entre comillas, esa época. Bueno, ¿esto qué año sería? ¿2003 o 2004? Pues yo creo que tenía unos 19 años, 19, 20 años. Se ha ido el 82. Sí, por ahí, 2001, por ahí, 2002. Vale, 2001, 2002. Y bueno, pues empezó a venir gente a los conciertos. Pero viralizarse ahí quiere decir algo más rudimentario que que se comparta por redes. Sí, se empezó a escuchar en los bares de la zona de Vitoria. Todo el mundo va a los bares, todo el día está lloviendo, entonces la gente va a los bares. Y empezaron a poner la canción en los bares y la gente empezó a hablar. Hostia, el boulevard, la canción del boulevard, pues es un chaval que se llama Green Valley, que no sé qué y tal. ¿Y lo ibas pasando como la gente se pasaban cintas o algo? Sí, o se compartían copias de cintas o CDs. En igual esa época había CDs ya, no sé, no me acuerdo. Y bueno, se viralizó, entre comillas, en esa época. Y de repente pues empezaron a llamar. Oye, ven a tocar a mi bar, a mi fiesta de pueblo y tal. Y yo iba con el DJ, hicimos como seis, siete conciertos. Y yo tenía unos colegas aparte, paralelamente, que se llamaban Reggaeac. Tenían una banda de reggae ahí en Vitoria, que sonaba súper guay. Y de repente pues nos juntábamos para hacer música y tal. Y surgió la idea de hacer un concierto con banda. Yo haciendo mis canciones de la maqueta y ellos tocando con la banda, ¿no? Y para mí era como, guau. Claro, otra movida. Sí, entonces empezamos a hacer conciertillos con ellos. Hicimos el primero, funcionó súper bien. Todo el pinotó Vitoria, en el parral, en el bar donde se hacían conciertos los miércoles y tal. Funcionó súper bien y a partir de ahí pues todo empezó a subir para arriba. Empezamos a tocar en bares, luego en fiestas de pueblos, fiestas de barrios y tal. Y así es como se forjó el asunto. Era como el Reggae, Green Valley con el Reggaeac. Pero ya de repente muchos de los músicos se quedaron en Vitoria. Nosotros nos vinimos a Barcelona, hicimos como un nuevo proyecto y se quedó Green Valley. Tampoco lo pensamos. Fue como Green Valley. Sí, y el tema de alguna de estas que genera algún problema en que el nombre sea en inglés a la hora de ponerte en según qué carteles, en según qué sitios, o siempre ha sido todo bien. ¿Que sea en inglés el nombre? Sí. La verdad que no. No. No sé, uno pensaría como, sobre todo además si estás en el rollo, o lo que te ha influido es el rock contestatario o antisistema vasco y tal, que tiene un punto como más nacionalista, local, etcétera. No sé si en ese ámbito el tema de que fuera en inglés no afectaba para nada. No, no me afectó, no nos afectó en ningún momento. Yo creo que la gente, pues como tú, que están los que piensan que de dónde viene este nombre. Y el 80% que se piensa que viene algo relacionado con el verde, el fumetero. Claro, claro, claro. Y no, viene de ahí un colega de hace, pues yo tenía 15, 16 años de repente en el parque, ¡Eh, Green Valley! Y dije, hostia, pues en verdad mola. Siempre me habían llamado Valverde. Yo era Valverde en Vitoria toda la vida. Y de repente Green Valley me pareció como guapo y dije, coño, mira. Sí, como que se llama Montañez y le llaman Mountain. Claro, siempre suena mejor las cosas en inglés. Ahora se lleva mucho, ¿no? El cruz, el tal. Exactamente, claro. Bueno, además también en lo que se ha ido deviniendo el grupo, mezcláis un montón con inglés, con francés en el último disco, por ejemplo. Como que haces bastante mestizaje también lingüístico a la hora de hacer los temas. Sí, yo siempre hablo en castellano porque es mi lengua materna y es como hablar, escribir. Necesito hacerlo en castellano. Mucha gente me dice, ¿por qué no haces en euskera? Alguna colaboración sí que he hecho en euskera. Ahora llevo años en Cataluña y también me dicen, ¿por qué no haces una canción en catalán? Pero es como que a la hora de escribir, ¿no? De soltar todo eso tiene que ser en tu lengua la que utilizas, en la que piensas, yo creo, ¿no? Claro. Si no, es un poco forzado. Pero colaborar, nos encanta colaborar con gente de todos los estilos, los idiomas y lo que haga falta, claro que sí. Cuando, antes de descubrir y convertirte al reggae, ¿sobre qué escribías o de qué hablaban tus temas? Pues eran canciones de rap, no más la calle. Yo cuando empecé a hacer skate, nos juntamos con gente de, en vez de tanto de Migastola, empezamos a conocer gente de nuestra edad, de otros colegios de la zona, de tal. Y de repente vimos que había otro tipo de gente joven que hablaba de otras cosas, que no era solo política, ¿no? En la Migastola era todo muy político. Y de repente descubrimos eso, que pertenecíamos a una pequeña tribu de chavales callejeros que estábamos en skatepark, con las litronas, tal. Las chavalas, pues hablábamos un poco de todo eso, de lo que nos pasaba en el día a día. ¿Cómo hablan las canciones de rap, más o menos? Y entonces luego esto sí que te lleva un poco más a la parte política, pero quizás desde una parte más, no sé cómo decirlo, reivindicar la parte buena o el buen rollo o algo así, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de música protesta siempre tiramos únicamente a la condena de cosas que están sucediendo y que son terribles, que también hay de eso en tus letras. Pero también veo que hay una parte de intentar construir y de decir, bueno, vale, hay problemas y hay movidas, pero por otra parte, pues quererse, ¿no? Mucho, el amor está muy presente, la naturaleza está muy presente, el intentar aportar algo bonito o bello, ¿no? Sí, ha habido una evolución, ¿no? Con 19, 20 años, pues escribía letras de protesta y sí que eran más cañeras, ¿no? Más vamos a quemar la movida y esto. Y el rico contra el pobre y todo esto, ¿no? Ha ido evolucionando un poquito el mensaje. Es el mismo mensaje al final, pero ha evolucionado, ¿no? Yo siempre digo que el día tiene 24 horas, o sea, vivimos al límite, la gente trabaja 8 horas, el que puede duerme 8 horas. Quedan 8 horitas al día para ir a trabajar, ir al baño, ducharse, comer, preparar la comida. ¿Y cuánto tiempo puede dedicar una persona al día a escuchar música, no? Al final, que son 2 horas, 3 horas, como mucho, o 15 minutos. Pues si hay una persona que coge y dedica esos 15 minutos a escuchar Green Valley, pues yo qué sé, tampoco quiero amargarle la vida. Quiero darle un poquito, arrojar un poquito de luz y que el mensaje salga de una manera un poco constructiva, más que vamos a quemarlo todo, ¿no? ¿Cómo era la movida en casa? ¿Cuál era el rollo de tus padres? ¿Cuando yo era muy pequeñito? Sí. En el momento, no sé, ¿tú tenías algún tipo de refuerzo sobre el tema del arte o a nivel ideológico o básicamente simplemente pasaban? Bueno, yo fui un mal estudiante, muy mal estudiante. Bueno, no tan malo, pero sí que no fui, o sea, digamos que empecé el bachiller. Primero lo pasé tranquilamente y segundo ya de repente, bueno, primero es que entré con una novia que tenía yo que me ayudaba mucho y tal, porque yo no era muy de estudiar, era más de vivir. Y de repente en segundo, el primer año suspendí dos, dije no, repito con todas para sacar nota para la selectividad y el segundo año ya volví a suspender y ahí fue como un bajón. Se me quedó una asignatura, ¿no? A todo el mundo les decían, venga, por una asignatura, ¿tú qué quieres hacer el año que viene? A ver, pues yo quiero ir a hacer un FP, venga, pues te apruebo, ¿no? Y a mí no me aprobaron, no sé por qué, con una asignatura me dijeron, tú, tú te quedas aquí. Y no sé, nunca entendí muy bien eso, la verdad que fue un varapalo del copón porque era como, joder, déjame seguir, ¿no? Encima era matemáticas la asignatura que yo había suspendido y yo quería hacer algo relacionado con las letras, pero no sé, no sé si el director de ese instituto yo no le molaba mucho a algo. ¿La liabas mucho o algo o qué? Es que era un instituto... Esa cara, esa cara. No sé, liarla tampoco, era un instituto que el 80% de los 90 eran mujeres, en mi clase éramos 32 personas, éramos 4 chicos y 28 chicas, ¿no? Pues sí, en ese momento un poco rebelde, igual sí que era un poco liante, pero tampoco liante a malas. Es un poco travieso, ¿no? Vale. Digamos. Pero no sé, no sé si es que no le entré por la vista al hombre esto o tal, o las pintas o qué. Me dijo, no, no, no. Y bueno, pues mi padre me dijo, vale, tío, has vuelto a suspender, a partir de ahora te buscas la vida, búscate un currito, te sacas la asignatura por tu cuenta sin ir al cole, pero ponte a currar que yo no te voy a dar ni un duro más. Y yo dije, bueno, pues tienes razón, lo entendí, ¿no? O sea, pues me voy a poner a currar y lo estudio por mi cuenta, pero al final... No lo hice. ¿Cuál fue el primer curro? El primer curro... Es que tengo como un vago recuerdo ahí porque tengo muy mala memoria. Pero entre ellos fue uno el de la farmacia. Sí. Y luego también estuve currándole un pizza wall, que me acuerdo que... Ahí era más joven porque creo que tenía 16, 17 años. 17 creo. Y me acuerdo que no podía conducir moto porque no tenía 18 y había que traer 18. Entonces me ponían toda tarde a cortar verduras y cortar movidas. Y tengo un recuerdo de estar cortando en las máquinas estas de cortar fiambre, de cortar jamón, cortando cebolla durante una hora, una llorera, una... Eso que no dices, ¿pero qué hago? Claro, eso me va a ir... Te rascas el ojo. Claro, sí, olvídate. Eso fue uno de mis curros. Otro curro de reponedor en supermercados, también curré en la farmacia y en fábricas. Allí se curra mucho en fábricas. ¿Fabricas de rollo qué? Sobre todo el automovilismo. Hay dos empresas gordas allí que son la Michelin y la Mercedes. Como que la mayoría de la gente trabaja en esas dos empresas. Y luego hay varias empresas que son como subempresas que trabajan para esas empresas grandes. O sea, que digamos que mucho porcentaje de la población trabaja para estas dos grandes empresas. Y del cole, tío, de matemáticas era la que te tenías trabada, pero ¿había alguna asignatura que te molara? Tanto por el profe como por el contenido. ¿Había algo que lo pasabas guay en clase? Me molaba mucho filosofía. Me encantaba. Era como un descubrimiento de repente... Porque hasta muy mayor no nos dieron esa asignatura de filosofía. De repente era como... Sí, que es verdad que se da tarde, se da casi llegando a bachillerato ya. Yo creo que era en bachillerato. A mí en la Icastola hasta que pasé... Bueno, que yo hice BUP, repetí y ya de repente se convirtió en tercero la ESO. Hostia, te pilló ahí el cambio. Sí. Y ya en bachiller fue cuando de repente filosofía era un profesor todo loco, pero como súper interesante lo que contaba. Y era como... Hostia, de repente algo que me interesa de verdad. Y me encantó filosofía. Luego se me va lengua. Me molaba, pero no el rollo este de estudiar la generación del 27. Y me molaba más el rollo de hacer reacciones y tal. Hostia. De hecho, hubo un examen. Tiene una profesora también bastante loca. De estas que se quedan con las cosas. Que no es solo apréndete la lección de pe a pa y tal. Y hubo un examen que nos preparó un montón de preguntas. Y al final dijo, dale la vuelta al papel y escribe lo que se te ocurra. Y yo pues las preguntas no me sabía nada. De la generación del 17, del 98, no sé qué. Todas estas cosas no había estudiado. Y dije, pero me voy a currar la reacción para que la tía flipe. Y yo pues me lo curré a saco. No me acuerdo qué coño puse ahí. Pero a la tía le encantó y me puso un 8. Y dice, mira tío, me reuní con ella y todo en el despacho. Y me dijo, no has estudiado nada. Eres un vago, cabrón. Pero, joder, esto que has escrito aquí es guapísimo. O sea, esto, cuídalo porque aquí hay nivel. ¿Y te aprobó el examen? Me aprobó el examen, sí, sí, sí. Y entonces cuando yo cogí un poco confianza en la escritura. Y dije, coño, yo tengo que probar aquí de escribir. Porque parece que tengo imaginación y tal. Es que eso mola, tío. Esas figuras para mí yo creo que son súper importantes. Cuando alguien está haciendo, no sé, está formándose. Que un profe no debería ser solamente alguien que se asegura y que te sabes el temario como se tiene que saber. Sino alguien que vea qué capacidades hay en ti y que te motive para hacerlas. Porque es súper importante, sobre todo en esa época y en esa edad, tener un refuerzo positivo de alguien adulto y con criterio que te diga, tío. Imagínate. Intenta hacer esto. Yo estaba ahí, yo ya tenía ahí el cartel de mal estudiante de este tío tal. Las matemáticas se me daban fatal. Yo ya había interiorizado que las matemáticas se me daban fatal. Y bueno, pues yo voy a las letras, que es lo que me... De repente esta tía cuando me dijo eso, me puso un 8 en el examen o algo así. Dije, ¿en serio? Un 8 no saca en mi vida. ¿Te acuerdas lo que escribiste? No me acuerdo, no me acuerdo. Me gustaría, lo he pensado muchas veces. Ni lo tienes por ahí ni nada. No, no, no. ¿Cómo haría encontrar eso? No, yo soy un desapegado, tío. Yo no tengo nada de... Yo voy limpiando. ¿Sí? Sí, mucho. No tienes como... No eres de guardar cosas. No, la verdad que no. He tenido épocas, pero ahora mismo no. Igual fue la experiencia con el diógenes que dijiste. Igual sí. Yo no quiero acabar así. No, yo creo que ya has sido como un poco forzado por el hecho de venir a Barcelona a vivir en pisos pequeños siempre, ¿no? Y tal. Siempre con tu maleta, tu ordenador, tu guitarra y tus cuatro ropicas y cambiando de piso a saco, ¿no? Cambiando de habitación. Ahora me voy allí, ahora tal. Llevo 16 años ahora en Barcelona. Igual he vivido en nueve pisos diferentes. O sea, he sido como mochila, guitarra, maleta y al siguiente piso, ¿sabes? ¿Cuándo fue que decidiste venirte? ¿Porque te viniste tú solo o ya con la banda parada? No, nos vinimos varios de la banda. Nos vinimos varios. De hecho, es un momento precioso. Y además, como fue súper rápido la decisión, ¿no? De repente, Egoits, que es el guitarrista que lleva conmigo 20 años, somos tres en la banda que llevamos toda la vida. La Rea, Egoits y yo. Este tío, Egoits ha sido compañero de piso de Quique. ¿Ves? Es que Egoits está conectado con el... ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. En el Raval. Todo el mundo conoce a Egoits. Siempre hay alguien que conoce a Egoits. Sí, sí, sí. Es que además, él creo que curraba en el mariachi. En el mariachi, sí, sí. Entonces, nosotros llevamos muchísimo al mariachi. También yo lo he conocido, sí. Y además estaba ahí en casa. Sí, sí, sí. Egoits es mágico. Es un tío en puta madre, la verdad. Pues nos vinimos, Egoits de repente estábamos ahí tocando en el País Vasco, como te decía, fiestas de públicos, fiestas de barrios y tal. Y de repente, Egoits se vino unos días a Barcelona. De hecho, a casa de La Rea, que La Rea es otro guitarrista, que entró más tarde cuando ya llegamos a Barcelona. Pero era un... La Rea estudiaba conmigo a la castola desde los cuatro años. Pero un piso, un curso mayor. Y llegó de Barcelona, Egoits, enamorado de Barcelona, lo típico, ¿no? Con 23 años te vienes a Barcelona un verano y... ¿Qué quieres? Desde Vitoria, ¿no? Una ciudad pequeñita. Ya que hay sol, además. Todo el día sol, todo el día. Parque, plaza, playa, lo que quieras, claro. Y él llegó a Vitoria y me dijo, tío, tenemos que irnos para Barcelona. Móntatelo como quieras, pero el futuro es ahí. Y yo en ese momento, pues, no tenía un trabajo fijo. No tenía, así estaba como un poco viendo la vida pasar con mis cosillas, ¿no? Mi música, mis colegas y tal, pero nada serio, ni pareja estable, ni trabajo estable. Y dije, coño, pues vamos a probar. Tenía otro colega que llevaba poco tiempo aquí, que me hacía un huequito en su habitación, o sea, en su piso. Total, que todo se puso en su sitio para que pudiéramos venir. Y nos venimos Egoits, otro guitarrista, nos venimos como tres o cuatro aquí, nos metimos en pisos de colegas. Fue a ese momento, es maravilloso. Vinimos con una mano delante y otra detrás, no teníamos nada, igual seis meses de paro, los pisos embarzonados son caros, tal. Pero llegamos aquí y estuvimos dos años de fiesta. O sea, salíamos a las seis de la tarde de la casa, vamos a tomar una cerveza. Y llegamos a las siete de la mañana, con la guitarra en la playa. O sea, fue como maravilloso descubrir... Vitoria es una ciudad, pero es pequeñita y siempre hace malo, siempre llueve. Y es raro conocer a alguien nuevo en Vitoria, de repente, ¿no? Y a Barcelona y cada noche conocías diez personas nuevas, quince, te ibas a la playa, no sé qué. Fue maravilloso. Estuvimos dos años aquí hasta que dijimos, bueno, hay que ponerse a currar en algo. A lo mejor hay que hacer, claro. Porque ¿cuánto tiempo pasa desde que te dice Egoits, vámonos y os vais? Tres semanas. O sea, fue algo como... Sí, sí, yo me acuerdo el momento de hablar con mi madre de... Ama, que me voy para Barcelona a vivir. ¿A Barcelona? Sí, me voy en tres semanas, pero bueno, que me voy a probar, tal. Y han pasado dieciséis años, claro. Dieciséis años, sí, sí. ¿Y cómo... ¿De qué vivíais en esos dos años de fiesta todo el rato? Teníamos un poco de paro acumulado y yo me puse a repartir flyers en la Rambla, en una discoteca, mandando a la gente a las discotecas. Ahí también aprendes, ¿no? Truquitos a los guiris. Vente, que te llevo, que no sé qué, tal. La propina, ¿no? Pero que te vaga... No, que tal. Te da habilidades... Y dos años, pero bueno, yo llegué con seis meses de paro, luego entre los flyers, tal. Y bueno, mal vivíamos, porque yo me acuerdo de estar... De que todos los días a las dos de la tarde sonaba el timbre, ya tenías ahí el perolo hecho de lentejas para comer y sonaba el timbre y venían dos colegas a comer y digo, bueno, hay que repartir las lentejas. Y repartíamos las lentejas y no comíamos mucho. Íbamos a un bar de unos colegas que nos ponían cervecitas, o sea, vivíamos con lo justísimo. Y yo me acuerdo, hubo épocas de comer arroz con pimiento verde. O sea, tenemos un puesto de arroz, me robo un pimiento verde en el súper, lo corto bien pequeñito, ya le doy un poco de sabor al arroz y venga, arroz y a vivir. Yo, tío, nunca llegaste a hacer, porque yo también he estado como cuando llegué aquí al principio, sin un puto duro, de ir a los mercados a la tarde, cuando ya cierran, que muchas de las cosas que van a tirar, porque ese día ya no son buenas, si te pones al lado del container, en lugar de echarlas, te las daban. No lo he hecho, no lo he hecho. Igual si lo llegó a saber, hubiera... Ahí había un truquillo ahí. No, ya te digo, tampoco es que pasáramos hambre, pero sí que hubo épocas ahí con lo justico. No, no, joder, claro. Y luego ya nos pusimos a currar, mientras estábamos con la banda, conocimos qué fue la hostia, porque todo fue muy mágico. Vivíamos en la calle Piqué, al lado del Apolo, y de repente un día abrías la ventana del patio interior, porque vivíamos en un piso de estos, piso medio patera, yo tenía una habitación pequeñita con una ventana con barrotes que daba a la habitación de mi colega, el baño estaba en la terraza, era un piso de estos para estudiarlos. Y teníamos un patio interior con una ventanica, que habían ratas ahí y tal, y lo abríamos poco, pero cuando lo abríamos de repente se oía un trompetista. Hostia, un trompetista. Y abríamos ahí, nos sentamos en el sofá a escucharlo. Con las ratas. Se oían las patitas de las ratas y la trompeta, era maravillosa. Y luego, aparte había un productor en el edificio de al lado, un productor que justo nos daba en nuestro tercer piso, en la ventana de ahí, nos empezaba a hacer colegas y volía hierba. Y nos juntamos, el tío tenía su estudio. Era hijo de un cantautor catalán que se llama Pau Riva. Vale. Y su hijo era productor y el tío estaba ahí con la... ¡Guau, sois tal! Pues veniros aquí, vamos a hacer unas canciones, no sé qué. Empezamos a hacer unos temas con él, no sé qué. De repente conocimos al trompetista, que era un trompetista que tocaba con un muchachito un infierno. Sí. Era Alberto, era un máquina, se vino a grabar. Luego de repente que al ver... Yo ahora voy a ir poco para atrás. Cuando salí de Vitoria, en Vitoria había colegas de la banda de Potato, que era una banda mítica de reggae de Vitoria. Y siempre nos juntamos en el mismo bar, toda la peña del reggae de Vitoria. Y el dueño del bar, se llamaba Chema, era un hombre mayor con una rasta gorda, blanca, gigante, que siempre las ponía conciertos de reggae y tal. Era como nuestro maestro del reggae en Vitoria. Y me dijo, busca al vikingo. Vete a Barcelona y busca al vikingo. Esa es toda la indicación. Sí, un papelito vikingo. En la cartera, ¿eh? Ni una foto, ni un... Búscalo en este lugar o por eso. Tú ve preguntando por el vikingo. Y yo llegué tampoco obsesionados con buscar al vikingo, pero eso que se te queda en la cabeza de vikingo. Que ahí vas, el vikingo ahí tiene que estar. Y de repente, venga, va, cerveza a la playa. Pum, venga, dos daños. Pero de repente, en esa época, pues el trompetista de muchachito, le trajimos, grabó unas trompetas de puta madre, me flipa lo que hacéis, no sé qué, no sé cuántos. Mañana nos vemos. Y al día siguiente, viene con el vikingo. Que le había conocido. El vikingo era un tío que había llevado a escape en su época discípulos de Otilia y tal. Y Alberto, el trompetista, pues habló con él. Y dijo, pues he conocido a una peña que hacen reggae, que son del País Vasco. Él había sido manager de potato también. Pero él sin saber que tú buscabas al vikingo. Sin saber. Vale. Sin saber nada. De repente habló con Alberto. Alberto le contó la película de que nos habíamos conocido así un poco por arte de magia ahí en el este. Sí. Vente y los conoces. Y de repente estábamos ahí en el estudio. No sé qué. Ah, que viene Alberto. Ábrele, va, que pase. Y de repente aparece con el vikingo. Hola, que soy el vikingo. Yo, coño, tú eres el vikingo. Sacas el papel. Y digo, tío, te estaba buscando. Y bueno, pues nos empezó a echar un cable con todo. El vikingo. Estuvimos cinco años con él currando. Nos puso de teloneros en un montón de festivales. Venía a tocar algún jamaicano a la sala polo y nos colaba de teloneros y tal. Y poco a poco fuimos empezando a tocar. Se hizo de manager, digamos. Se hizo de manager. Manager total, sí, sí. Cinco años. Y ahí es donde empezó la cosa ya un poco a funcionar. Porque habíamos venido de Vitoria, que teníamos algo construido, aunque fuera pequeñito. Pero claro, Barcelona era gigante. Éramos cinco hormiguitas en Barcelona a la UD. Total. Y yo curraba haciendo mudanzas. Empecé a currar haciendo mudanzas. La REA empezó a currar en una oficina de cobro de morosos. Y luego se empezó en el mariachi. Hostias, claro. Y la mayoría de la pasta que ganábamos la invertíamos en local, en si hay que grabar un disco, en una furgonetica para movernos. Y así empezamos. ¿Cómo es lo de cobro de morosos? Es que está ahí, pero que... O sea, iba la pena desde el frac y ese rollo. Ese rollo, ¿no? No, no, de bate. Iba con un bate. Él hacía un poco rollo de oficinista, ¿no? Vale, vale. Ah, vale. Era el que llevaba las... Sí. Vale, vale. No el que ejecutaba... No, no, no. Si te he preguntado yo... Pero eso que sí, pues el trabajo es un poco... Y entonces, ¿y el primer disco en tus manos lo grabáis durante esa etapa? Eso es. Bueno, tardó el disco. Nosotros llegamos aquí en 2006 y el disco salió en 2010. Entonces hicimos la maqueta esta con el productor, el vecino. En dos años de puente, 2008, claro. Dos años de cerveza y playa. En dos años de empezar a aplicar con los temas. Pues tengo estos temas, tal. Y ya en 2010, pues eso. Pusimos un pastón ahí para grabar nuestro primer disco. Grabá a tope. ¿Dónde lo grabasteis? Lo grabamos en un estudio que se llama Black Sound, que estaba en Cornellá. Con un chico que se llama Rubén, que era de Santander. Y hicimos una... Es que le miro a él porque hay una historia ahí guapa también. ¿Puedes contar o...? Yo creo que sí. Rubén, grabamos el disco, nos hicimos súper colega. Grabas un disco con una persona, al final hay como un acercamiento ahí. Encima el tío era del norte también. El tío le gustaba la música. Teníamos amigos en común, Roberto Sánchez de Santander y tal. Y hablando... Bueno, total, que terminamos el disco, Egoich se dejó el ampli en el estudio. Y Egoich no tiene carnet, no tiene coche, no tiene nada. Y en esa época, pues mover un ampli. Era un ampli, un Marshall de estos, una nevera de... Era una movida. Un valvular grandote. De estos grandes, grandes de entonces. Sí. Y lo dejó ahí y a Rubén le iba escribiendo cada mes. Oye, Egoich, vente a por el ampli y tal. Y digo, sí, sí, tío, que es que el curro, no sé qué. A ver si le dio a un colega. Otro mes. Egoich, el ampli. Egoich, el ampli. Seis meses. Hostia. Egoich, tengo que quedar contigo porque tengo que contarte una cosa. Hostia, vale, pues quedamos en Sanz, ahí en la Plaza Oscar, y tomamos una cervecita y me cuentan. Pues Rubén llegó allí y le dijo, Egoich, tu ampli está aquí. Sí, se había convertido en mujer. Rubén ahora era Marta. Vale. Y se había operado los pechos, se había puesto pechos. Había vendido el ampli de Egoich, había sacado un dinerito y había invertido en ponerse pechos. Vale, ¿y cuál era su planteamiento? O sea, esto... Su planteamiento, pues era eso. Ha pasado esto, tío, te has raya, no has venido a por el ampli y yo esto tenía que hacer algo. El estudio lo he quitado, lo he cambiado, tenía que sacar las cosas y he dicho, coño, pues si aprovecho esto, lo vendo y... Y así fue. Hostias. Claro, no me esperaba, era un giro muy inesperado. Y ya está, se quedó sin el ampli. Se quedó sin el ampli, de hecho, con los años, pues siempre la historia recurrente, joder, ahora me irían bien esos mil pavos para comprarme otro ampli, una guitarra, un pedal, un no sé qué, y joder. Te vas dejando, te vas dejando, y al final, pues alguien se pone tetas. Es que esto pasa. Tú lo has dicho, no quería ser tan... Sí, bueno, pero sí. Pero bueno, que también es guay, ¿no? Es, yo qué sé, es algo que ha servido para algo bonito y para el crecimiento de una persona, ¿no? Es como una aportación a tu cambio vital. Sí. Ya está. ¿Y Egoix cómo reaccionó? Egoix, nada, se tomó la cervecica con ella y todo bien. O sea, siempre se le ha quedado la cosa de, joder. En parte también tenía un poco de culpa a él, porque seis meses que le amplié en casa de no sé quién. Sí, pero bueno, avísame, en plan de, oye, mira, tengo este plan y creo que tu amplificador forma parte de... De mi cuerpo. De mi cuerpo ahora, entonces, no sé qué, es que cuando has hecho algo, está aquí, tío, me imagino algo Iron Man, tío. O algo como en plan... Las válvulas. O me tiene que hacer un trasplante de corazón y tal, pero bueno, pues por ahí anda, tío. Pues mira, pues así fue. Por eso lo contaba un poco, porque es una historia un poco, no por nada. Muy peculiar, ¿no? ¿Qué pasa esto con un ampli? Sí, y, joder, también, estas cosas pasan, que es algo normal, que no... Sí, joder. O sea, no lo del ampli, sino lo de que alguien quiera, de repente, cambiarse de sexo, ¿no? Sí, y diga, pues, bueno, este ampli, tío, si está aquí... Aprovechar que este se ha olvidado de su ampli, voy a aprovechar los calés. Y así fue, tío. Buenísimo. Y entonces, este... Bueno, vamos a lo de que todo el mundo... Siempre hay alguien que conoce a Goich, ¿no? A Goich. No, no, sí, desde luego. Es un mochilero de la vida, es un... Cambia vidas de gente. Sí. Involuntariamente, incluso. Y en este primer disco, ¿cómo lo movéis? ¿Cómo ves que empieza a funcionar el primer disco grabado? Bueno, el primer disco, yo creo que fue todo, seguíamos, ¿no? Con el vikingo, metiéndonos de teloneros y festivales y, bueno, y luego el boca a boca. Yo creo que al principio hizo muchísimo eso, ¿no? Estamos en Vitore y te sorprendías de que alguien de Burgos escuchara Green Valley. Y luego llegabas a Barcelona y poco a poco se iba abriendo un poco la telaraña y había gente de Tarragona de Green Valley y tal. Yo os conocía y tal. Cuando entonces yo creo que no había internet ni nada de eso, ¿no? En 2010 había internet. Hombre, internet había. ¿Sí? Sí, tío. Pero no había... Bueno, igual empezaba el MySpace. Pues a ver, tú piensa que YouTube yo creo que empezó en el año 2002 sin que lo conociera mucha gente. Y luego en 2010, o sea, no era la locura de redes que conocemos ahora, pero sí que es lo que tú dices. Yo creo que estaría MySpace. Sí, MySpace estaría perdón y Tumblr y estas cosas así. Yo Tumblr no conocí. O no sé si estaría en esa época. Pero es MySpace, ¿no? Quique, en 2010 o así, es un poco antes, sí. Sí, yo creo que Facebook estaría en los primeros años ahí. También nosotros tardamos en entrar en Facebook e Instagram y todos tardamos, como que estiramos el chicle, ¿no? Claro, claro. Incluso estiramos el chicle de entrar en el rollo smartphone. Fue como... Espera, espera. Me pasó igual. Yo me acuerdo que iba a las tiendas y decía... O sea, cuando iba a cambiarme el móvil, yo decía, no, pero ¿con botones? ¿No tienes con botones? Es que no quiero, quiero, quiero. Le tocan a la pantalla, no quiero. Yo quiero botones. Y me dieron una BlackBerry. Sí. Que fue el pasado intermedio. Ese fue el cambio, ¿no? Allí... Sí, sí. Eso está allá de medio camino. Con todo un puto teclado entero en un teclado. Y ahora estamos con el TikTok también, ¿no? Sí, sí. Con qué pereza. Es que dan pereza estos cambios, ¿no? Luego al final de repente pasan cinco años y dices... Ya está. Pero el cambio dices, hostia, ahora TikTok. Y para haber entrado tarde en Instagram nos sigue un huevo de peña. A ver, entramos tarde, pero entramos a tiempo. Tarde, pero bien. Bueno, sí, nos sigue bastante peña. Sí. Tenemos, no sé, 200.000 o algo así. Bueno, tú notas cuando... Esto, ¿no? De cómo era al principio moverte y siempre... La figura del manager evidentemente que es importante o del booker o del promotor, ¿no? Depende de lo que cada uno tenga. Pero cuando no tienes una red que además sea rica y que tenga muchos seguidores como tenéis ahora, es como que te falta un altavoce y tienes que usar altavoces de otra gente. Y ahora con redes, si te lo montas bien o la parte guay, pese a que nos cueste entrar, que a mí también me costó lo mío entrar dentro, la parte guay que yo veo es que tú decides cómo cuentas lo que tú quieres contar y que tú decides los ritmos a los que publican las cosas, a los que haces promoción de las cosas. Y es una muy buena forma de avisar a la gente de conciertos y tal sin tener que gastarte una pasta que te cagas en cartelería o cosas así. No sé si habéis notado el cambio en eso. Sí, claro. Ahí ha habido un cambio en el que no nos hemos adaptado. Además, me acuerdo que fui yo el que pillé el testigo de venga, yo llevo las redes en un momento dado y aprendiendo poco a poco ensayo horror. Y sí, es un mundo delicado, ¿no? Ahí hay un tema serio, ¿no? Que si los me gustas, los no sé qué, me ha visto tal peña... El algoritmo. El algoritmo, el... A mí me cuesta, tío. Y mira que lo llevo haciendo toda la vida, ¿eh? Es una cosa que a veces me da más pereza, tío. Y como que me tengo que obligar a hacerlo, ¿no? Venga, voy a hacer esto, que tocamos en Bilbao y hay que volver el cartel, que faltan 100 entradas o tal para vender. Me cuesta, tío. Me cuesta, además, un mundo que como que no va mucho con mi forma de ser, pero aún así tengo que estar ahí, ¿no? Porque llevo las redes de la banda. Luego, las redes mías personales... Yo tengo Facebook hecho hace... Y no cuelgo ahí nada hace no sé cuánto. Pero luego la gente dice, ¿y no tienes tu Instagram, tu personal? Y yo, no, no, no. Claro, yo bastante tengo con esto. De hecho, ha habido épocas que no teníamos conciertos, no teníamos... Y qué cuelgo, ¿no? Y es como que... Y vas colgando cosas y dices... Joder, tío. Un poco prostituido me siento a veces, ¿no? Como... Tengo que colgar esto porque la gente, si no, igual no se olvida, ¿no? Y tal. Y luego te das cuenta que inconscientemente es un poco esclavo de los me gustas y tal. Y lo estás mirando. Este solo tiene 4.000 me gustas. O mil, cien. Y dices, ¿qué estoy haciendo, tío? Deja el móvil, ¿sabes? Bueno, cojo un libro y... Es una mierda. Es que yo creo que es la parte que más se siente como un trabajo cuando haces algo que no tiene que ver con eso. Que lo que tú haces es música. Claro. Y entonces tienes que hacer esta otra cosa para sustentar. Además, vosotros os lo hacéis todo vosotros, ¿no? Sí, tenemos un equipillo, tenemos una discográfica que nos distribuye, que nos echa un cable, tenemos una oficina de management, pero todo lo demás lo hacemos nosotros. Y de hecho, todo lo hemos hecho nosotros siempre. Hemos sido como... Yo creo que fuimos de los primeros, bueno, siempre decir de los primeros es como... Claro. Que tú sepas o que se sienta, ¿no? Fiel primero. Pero bueno, nosotros empezamos hoy con eso, ¿no? Con hacerlo todos nosotros. De hecho, me acuerdo de una reunión con Sony que tuvimos hace un montón de años que nos proponían. Da igual, lo que queráis. Queremos ayudaros en lo que sea y os podemos ayudar en todo. Vosotros decirme, decirnos dónde podemos meter el hocico y os ayudamos. Y nos dio como miedo y digo, no, no. Seguimos a lo nuestro y seguimos haciéndolo todos nosotros, ¿no? Así que llega un punto que digamos, hostia, necesitamos a alguien que sepa de esto, ¿no? Porque una oficina que sepa hacer un booking, un buen management, ¿no? Porque al final nosotros tenemos nuestras limitaciones, ¿no? Aquí me viene a la cabeza un tema como mi tesoro, por ejemplo, en el que hablas un poco de esta movida, ¿no? Del hecho de decir, pues, o sea, como prefiero ir yo solo, ¿no? Que me tengan que estar, que regalarle algo a alguien o que me tengan que estar sacando la pasta, ¿no? De alguna forma. Y no sé si esto es como que ya lo teníais claro o que hubo algo en ese disco antes de hacerlo que planteó algún dilema que te hizo tener que tomar esa decisión o cómo llegas a ese tema. Nosotros siempre hemos sido, no hemos tenido ningún problema, no hemos sido personas de, ¿cómo se dice? De agarradillos, ¿no? Siempre vamos a delegar, pero que esas personas pues tengan calidad humana y sepan hacer las cosas y no se lleven la pasta porque es que en la música, tú ya sabes cómo es, no sé si sabes, pero la música, tío, está lleno de tiburones que van a muerte y si te pueden sacar 15 en vez de 20, o sea, 20 en vez de 15 te lo sacan y si pueden hacer dos horas en vez de cinco, hacen dos horas, ¿no? Imagino que la música hay en todo, pero la música es exagerado y hemos tenido muchas, muchas, muchas malas experiencias, muchas. De hecho, mi tesoro era un poco, yo siempre que escribo una canción así, ahora la llave maestra, mi tesoro, siempre es por una mala experiencia, algo que nos ha pasado de alguien que, tío, ¿pero dónde vas? ¿Sabes? Tampoco quiero ponerme a dar nombres, pero siempre son malas experiencias de repente de, pues tío, pero joder, que al final nosotros somos los currantes de esto, somos los que hacemos las canciones, los que vamos a tocar, los que tal, y hay mucha gente que intenta un poco aprovecharse de esto. Total, es que además yo creo que hay una forma de ver el arte, ¿no? Que es cualquier tipo de arte, que esto lo hago porque a mí me gusta, porque quiero transmitir algo, porque quiero que la gente tenga este mensaje o para, ¿sabes? O para pegarme la fiesta. Pero luego hay una realidad que se impone, que es que es un negocio. Claro. Y esa realidad se impone, da igual que tú estés de acuerdo con ella o no, porque tú tienes que comer, tu banda tiene que comer, los técnicos hay que pagarles, los viajes valen pasta, y todo eso es dinero que tiene que salir de algún lado. Si tú no tomas poder en eso, en el hecho de, vale, yo, aunque da igual el mensaje que tenga, lo que estoy haciendo es una empresa. Esto es una empresa, ¿no? Si tú no tomas poder sobre eso y sobre tengo que llevar esto lo mejor que se pueda para que funcione y que podamos seguir haciendo lo que se pueda, alguien lo va a hacer por ti y se va a llevar un trozo gordote. Así es. Nosotros siempre hemos luchado con eso, ¿no? De repente, pues un músico nuevo que entraba y, no, porque esto es curro. Y nosotros, no, no es curro. Claro, claro, pero no. Es curro porque estás cobrando. Vale, porque al final, pues estamos repartiendo porque hay unos ingresos y lo estamos repartiendo o te estamos pagando por tu, sí. Pero nosotros, para nosotros esto no es un curro. O sea, si el día que esto suponga un curro para mí, yo me busco otra cosa porque, no sé, no me parece que el arte sea como para, no me parece curro. Yo me voy ahora, hoy venía para aquí, esto no es curro. Luego me voy a una entrevista en Diabón, no es curro. Pero el sábado me voy a Bilbao a tocar, que tocamos en Bilbao, me muero de ganas por ir a Bilbao y para mí no es un curro. Sí que es verdad que luego vas y hay un dinero que te llega y lo repartes y cobras y tal, y pagas, pierdes ganas. Pero a mí me cuesta mucho verlo como un trabajo, tío. Me niego a darle un concepto de empresa al asunto, ¿no? Aunque lo tenga. Pero es como, hostia, esto es algo más que eso, ¿no? Pero sí, es lo que dices tú, que luego hay que pagar las cosas, hay que recibir un dinero, pagar, y pagar unos IVAs y hay que estar dentro del juego. Pero a mí me apesta eso. Yo es que además, yo creo que esto está muy anclado y yo también lo siento a veces, con esto que estamos haciendo. Es una empresa, hemos montado una empresa para poder hacer esto y existir, ¿no? Pero yo creo que cuando vienes de clase baja, media baja, de barrio obrero, de unos ideales de izquierdas, que intuyo que es dentro de lo que te has criado, por lo que también voy a ir escuchando, ¿no? Que en mi caso, pues, tengo familiares sindicalistas y como que hay un mensaje como muy grande de El Pueblo para el Pueblo. Y sobre todo la palabra empresa y empresario es como una palabra maldita de la que quieres huir porque toda esa narrativa lo que hace es fomentar una idea de que el empresario es alguien que explota, alguien que hace cosas y tal. Y yo creo también que a lo mejor hay un punto de poder que tomar ahí, de decir, tío, no tiene por qué ser eso. Y se pueden cambiar las cosas. Y una empresa puede ser un grupo de música de puta madre, puede ser una productora que hace algo que no es joder a la gente, que no se basa en avaricia y que se basa en tal. Pero lo tenemos muy anclado el concepto de empresa como algo malo, tío. Sí, sí, sí. Está dentro. Y a veces cuando el road manager me dice, jefe, digo, no me llames jefe, tío. No me llames jefe. O sea, por mucho que yo a veces tome decisiones, o con la banda tomemos decisiones que hay que tomar, pero no me llames así, tío. Y luego en verdad dices, bueno, si es que somos los que tomamos las decisiones y somos los que pillamos el pastel y lo repartimos, pero no me gusta, tío. Yo creo que es lo que dices tú, ¿no? Ese puño izquierdo arriba de contra la explotación y tal. Y bueno, nosotros lo hacemos de puta madre. O sea, cuidamos a la gente más que nadie. Pero aún así hay ese miedo al empresario. Claro, miedo a la verticalidad. Me iba al decir, estamos tomando posiciones de responsabilidad a cada quien y lo que yo diga vale más que lo que tú dices porque así se han dado las cosas en este devenir. No que no sea importante tu opinión, pero siempre va a ser una opinión. Lo mío es una decisión. Y asumir eso, yo creo que es jodido, tío. Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a seguir con discos, tío. Hacéis el primero. Lo vais tirando, tira que te va, pero no es el disco. De hecho, hasta que no llegáis a Hijos de la Tierra, los discos van saliendo y la peña los va escuchando, pero sois más de un nicho más pequeño, ¿no? Digamos. Sí, fue como súper evolución natural y súper paulatina. En cuatro años, además. En cuatro años, sí. 2010 el primer disco, 2014 Hijos de la Tierra y en medio sacamos dos discos. Sí, sí. Sacamos uno en 2010, otro en 2011, otro en 2012. Uno de ellos era un acústico que hicimos en casa de Goitsch, que tuvimos una pedrada ahí. ¿Sabes tú lo de la movida esta de los... de la afinación en 43 Hz, 4... ¿Cómo es eso? En 4-4-2. Sí, sí, sí. Volvemos a Goitsch, al mochilero de la vida, el que cambia las vidas de la gente y tal. Dijo, este disco lo vamos a afinar a nuestra puta bola. No se va a afinar ni una guitarra, ni un bajo. No vamos a afinar nada. Vamos a hacerlo a todo de oído. Hostia. Era muy guay, era... Pero ahora lo escuchas y dices... ¡Eh! Hay cositas... Algo se ha ido. Pero bueno, ahí está. Y el disco es la hostia. Se llama Mírame los ojos, un disco acústico que hicimos ahí en su casa. Es el que la portada es con una cara gris, ¿no? Con... Un señor mayor, sí. Un disco acústico que hicimos súper guay, un recuerdo precioso, que hicimos entre esos dos discos. Ya le cogimos gusto, ¿no? Tardamos mucho en sacar el primero, pero luego dijimos, venga, vamos a hacer discos. Yo creo que también ahí hubo un momento en que ya se puso más fácil el tema de subir temas a las plataformas, ¿no? Dice, era disco, tienda, ¿cómo hacemos esto nosotros? Y luego ya se puso fácil, vimos cómo funcionaba, venga, pues otro disco y otro disco. Sacamos disco en 2011, miramos ojos, 2012, La U del Pueblo, y la cosa ya iba funcionando, volvíamos a Vitoria y la gente estaba esperando, Logroño, Bilbao, Burgos, se iba la cosa como creciendo y a 2014 sacamos Hijos de la Tierra y pum, va, pegó ahí el... Pero pegó a Sacco, tío. Fuerte, sí. Como sea, si no te tengo, fue el single que era muy fuerte, pero es que bueno, también dentro de ese disco hay temas, tío, que son el de No vengas al barrio, tío, que es súper divertido además, porque es darle la vuelta al concepto, ¿no? Del policía que lo que está haciendo es ir a robarte la hierba. Además que hablas de robar directamente, ¿no? O sea, como hay muchos temas que yo creo que se hicieron como muy estandartes de muchas cosas. Además, joder, en esta, yo creo que para la comunidad canábica y la peña que fuma es un tema como muy referente en la No vengas al barrio. No vengas al barrio, una base rapera, sí, la peña, ¿no? Un punto de... Travies, traviesa la letra también, ¿no? De No vengas a robarme, estoy en el... Encima es como que es un story letter, ¿no? Estamos en el parque con los cogollos, la cerveza, vienes tú a quitarnos la hierba, bón, date un armario y no me robes. Muy bueno, porque al principio parece que es un pavo que está yendo ahí y luego dices, la llevas con la placa y la patrulla de cojones en un policía, ¿no? Entonces, mola este... Él saca su placa y yo escondo la mía, la placa de... Sí, sí, sí. Sí, sí, la verdad que... Ahora lo pienso y digo, joder. Claro, pero es que ese disco tiene como varios temas que es eso, que tenían como mucho potencial para ser un single y que funcionaron muy bien, tío, muy fuerte. Además, yo creo que en esa época no sacábamos singles, sacábamos disco entero, así, pum. Y, de hecho, Si no te tengo, es nuestra canción más escuchada, da igual que saquemos disco hoy, que la gente... O sea, tiene el doble de escuchas, Si no te tengo, que una canción que ha salido ayer. O sea, no sé qué pasa con esa canción. No sé, es una locura. De hecho, no tuvo vídeo hasta seis meses después, que dijimos, bueno, vamos a... Claro, que era impeñado hasta... El videolíric, bueno, no era ni videolíric, era la portada con la canción. Tiene cuatro millones de visitas en, no sé si eran seis meses, vamos a hacer un videoclip. Hicimos un videoclip y ese videoclip tiene... Ahora mismo tiene 18 millones. 18 millones, sí. Si lo sumas con la portada, más el vídeo acústico, más el Spotify y tal, pues esto es una locura. Y esa ha sido nuestra canción, o sea, aunque luego ha habido muchas, ¿no? Es guay porque no somos el típico grupo que solo tiene una canción o dos. No, no, claro, claro. Ahora mismo tenemos un repertorio de hora y media, tenemos un bolaco del copón ahora mismo, y es que dices, es que todos los temas son medio hits. No hay una canción que la gente no se sepa el estribillo, ¿no? Venimos de tocar en Galicia la semana pasada y dices, guau, también hemos dedicado dos años a hacer un disco y hacer un directo, ¿no? Hemos currado, hemos dicho, vale, aquí no vamos a tocar, esto está feo, vamos a hacer un disco y vamos a hacer un repertorio. Porque veníamos de muchos años de hacer discos en la furgoneta, casi, ¿no? De girando y, guau, esta canción. Y igual estabas terminando de presentar el disco, venga, gira despedida de Hijos de la Tierra o de Ahora. Y ya estabas grabando el disco nuevo, se acababa el disco anterior y ya tenías la fecha y era como todo muy lío, ¿no? Y esto, la pandemia, entre comillas, ha habido una parte buena para nosotros que hemos podido dedicar tiempo a hacer las cosas bien. A hacer un paroncito. Sí. Porque claro, tío, a nivel compositivo y a nivel de creación, ¿cómo es esto? Porque además los discos no son cortos, tío, son de 14 temas, 13 temas. Entonces, ¿cómo es para ti esta parte de darle tanta leña a la maquinaria para crear textos y temas de los que hablar? Yo, por suerte, he sido muy activo en ese sentido. Siempre, siempre tengo un ratito para sacar una melodía o tal. Sí que es verdad que desde que soy padre el tiempo se limita, pero siempre he sido muy activo, siempre he tenido muchas ideas, muchos estribillos, de ahí saco una estrofa, de ahí va este disco, La llave maestra que salió hace poco. Sí. Tenemos... Vamos a sacarlo, tío. ¿Qué has dicho? Aquí está. Solo enseñar a la peña. La llave maestra, además a mí me gusta mucho toquetear, o sea, primero, los artes en general me molan, porque este círculo que tiene como estos rombos y tal, en realidad es la llave, ¿no? Pero esa parte de esto que a mí me gusta mucho con los conceptos estéticos de los discos porque me parece que también aportan. Y aquí habéis hecho como un recopilatorio de fotos de que de toda la grabación del disco, de bolos, de que habéis metido aquí. Mira, es que hay una anécdota, el disco, y en principio salgo yo solo en el disco, no es porque yo sea un que quiero salir solo, la portada y la contraportada, es porque con la pandemia Egoids se tuvo que ir a vivir a Yodio, Dani se fue a vivir a Viescas, Indra, que es la batería, vive en Girona, entonces hicimos malabares para los vídeos, para el diseño, y concretamente para el diseño no hubo tiempo de juntarnos todos para hacer fotos. Nos juntamos tarde en la discográfica, no hay que entregarlo ya, entonces, pues eso, salgo yo solo en la portada y en la contraportada, y luego dentro dijimos, bueno, vamos a coger fotos de móvil para poner a toda la peña y las fotos son fotos de móvil, de viajes y cosas, pero es que es guay porque salen los técnicos, salen las colaboraciones, hay algún colega que ni toca con nosotros, pero que es muy colega y está divertido, ¿no? Pero en este, en el disco también veo que sale solo tú, pero estás en la portada desenfocado y en la contraportada de espaldas, o sea que también te haces ahí como, no sé si eso es una cura de humildad o algo así. Sí, totalmente. O sea, queríamos darle el protagonismo a la llave, ¿no? Que sea la llave lo primero y yo estoy ahí pues porque alguien tiene que estar ahí y sí que es verdad que las letras las hago yo y las canciones... Sí, de cojones. El cantante del grupo. Sí, pero aún así yo soy muy de equipo y tenemos un cariño especial al equipo, sobre todo como te decía, la banda somos tres, Egoitz, Ander y yo, que llevamos 20 años y a mí me fastidiaba no puedes salir todos, ¿no? Estuve luchando con la discográfica, oye, si te lo entrego el día 10, que nos podemos juntar para hacer fotos y podemos salir todos aunque sea en la contraportada y tal. Y me dijo, no, 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 imposible. Lo que sí que hemos hecho es como el vinilo no sale hasta junio, hemos hecho otra versión para en el vinilo, en la parte de atrás salir toda la banda. Encima es que este disco concretamente lo hemos vuelto a hacer nosotros todo, la producción. Hace tres o cuatro años entró Danny Lamper en la banda como teclista y el tío es un máquina, o sea, el de 28 años que controla mucho de producción, de música y tal y lo ha producido él y lo ha mezclado él. Joder. Entre todos un poco, ¿no? Con Egoichi, con Migo y con Larrea, todos, Indra toca la batería, o sea, lo hemos hecho todos nosotros y para nosotros es un gusto y me hacía ilusión que saliéramos todos atrás porque es un disco de todos. Antes de que entremos a hablar más del disco, no quiero tirar un poco para atrás porque quiero ver qué pasa una vez que sale Hijos de la Tierra y empieza a cambiar todo, me imagino. No sé, ¿cómo viste este cambio? También te digo que todo ha sido muy suave la evolución, no ha sido de repente el pelotazo de Hijos de la Tierra. Sí que se notó un nuevo escalón, pero ya veníamos de escaloncitos y sí que Hijos de la Tierra de repente, pues eso, llenar dos salas Penélope en Madrid, de repente vender 1800 entradas en un fin de semana en Madrid, llenábamos todo, todo se llenaba, todas las salas, da igual la ciudad de España a la que fuéramos, nos llamaban de todos los festivales, a la hora buena, siempre, o sea, era eso, fue un momento increíble. Claro. Latinoamérica también, ¿no? Chile, Argentina, México, Colombia, fuimos a Colombia y llegamos allí y el tío, bueno, no sé si me estoy yendo por las ramas, yo me voy. Este programa de eso. ¿Quieres hablar de algo de Hijos de la Tierra y yo me estoy yendo a Colombia? No, está perfecto. Llegamos a Colombia, llegó el promotor y traes Merchan, sí, traemos una maleta de Merchan, ¿cuánto es? Nos compró todo el Merchan porque al día siguiente íbamos a firmar discos a su hogarito, pues toma, tal, nosotros ahí flipando en Colombia la primera vez que íbamos nos repartimos ahí la pasto viejo, fuimos una semana antes para estar por ahí danzando, para conocer un poco la zona y el tío este nos ha comprado todo el Merchan, ¿pero qué va a vender todo el Merchan? Lleva un maletón del copor. Joder, llegamos a la firma de discos en Bogotá al día siguiente y igual estuvimos nueve horas. Encima nosotros que somos gente cercana que nos gusta, que no, nueve horas firmando movidas, de hecho, vendió nuestro Merchan y luego de repente llegaba alguien con una camiseta y decíamos, esta camiseta no es nuestra. Esto, borra, camiseta, tío, traenos de cenar, te estás haciendo aquí un business, cabrón, pero increíble. Te llegan allí la primera vez y estás nueve horas firmando discos con la gente, no sé qué. Increíble. ¿No para qué streamboys, tío, de golpe? Pero en feos. Y en buena gente, aunque seguramente es en buena gente, pero que lo agradecíamos. Nos fuimos de ahí, no decíamos, hemos estado nueve horas firmando discos, nos íbamos diciendo, hemos estado nueve horas dándonos abrazos con la peña, joder, estás a ocho mil kilómetros de casa y hay nueve horas de cola de gente que quiere darte un abrazo, tío, esto es impagable, tío. Te arrojé la hostia. Sí. ¿Y qué pasa unos años después que te vas? ¿Dónde? ¿2018 o algo así? Tienes como un momento de que te pidas a Senegal, necesitas hacer como un break. Bueno, o sea, no me fui, fue como un viaje espiritual un poco, a conocer a un colega. Yo estaba en Rototom en 2017, creo que fue, en 2018, y de repente terminamos el concierto, un concierto de estos mágicos también súper especiales del público, de tal, no sé qué, de repente viene un chico, mamadudia, a hablarme. Oye, tío, me ha encantado lo que haces, es increíble el mensaje, me ha llegado, cómo expones tu mensaje, tus letras, tío, me ha encantado. Yo tengo una ONG, estoy harto de trabajar con ONGs que ya sabemos lo que son las ONGs un poco, y estoy buscando gente de verdad, que yo crea que son gente de verdad, que apoyen el proyecto. Entonces, no sé si te ocurre alguna manera de ayudarme, estoy creando un pueblo, el tío, bueno, el tío había venido en patera, había estado aquí haciendo cosas y se había vuelto al pueblo y estaba montando como un, como una ONG allí de un pueblo, bueno, se ve en el documental, el tío está haciendo cosas por su pueblo y necesito ayuda y si te ocurre algo, le digo, no sé, si salgo del concierto con la miseta sudada, quiero beberme una birra fría, déjame pensarlo, pero lo que haga falta, tío, yo siempre he sido así, ¿no? Total que me, se me ocurrió, hacemos unas camisetas, las vendemos por la web, lo que salga para tu proyecto, tal, pero claro, era todo como muy, a nivel pequeñito y tampoco era algo muy guay, ¿no? A camisetas, vamos a darle vueltas, tío. Total que ya cuando salió el siguiente disco, cuando iba a salir el siguiente disco y escribí la canción Don de Irán que hablaba un poco de todo este tema de toda la gente que está muriendo en el Mediterráneo cada año, que ahora ya no se habla de las noticias porque se habla del Ayuso y el otro. Y sigue pasando. Y sigue pasando y cada año otras 4.000 personas, tal, no se ponen unos tétricos aquí. pues he hecho un tema de Don de Irán que habla de esto, tampoco explícito, un tema bonito y vamos a hacer algo guapo, tío, vamos a hacer un videoclip y lo que genera ese videoclip o esa canción pues lo destinamos a tu movida. No sabemos lo que va a generar, pero bueno, la intención es de puta madre. Y venga, va, guay, lo hacemos. Y hablando con Egoi, que es mi colega, el que me hace los videoclips toda la vida, él vino conmigo a Barcelona a vivir también, nos conocemos desde los 15 años y digo, tío, vamos a hacer esto, pero tenemos que buscar la manera de explicarle a la gente que lo que salga de este videoclip va a ir para este proyecto, lo que se genere va a ir para este proyecto. ¿Cómo lo hacemos? Y el tío es un engorilado de la vida, el tío es muy crítico también con todo lo que pasa en el entorno y dijo, guay, tío, pues vamos a hacerles entrevistas, hacemos una entrevista al Mamadú y que lo explique y lo colgamos en YouTube. Venga, total que ya empezamos y he conocido al Sani Ladán que es un tío en ese momento se hizo viral un discurso que él hacía hablando de todo el tema este, del racismo, de todo lo que está pasando en las costas y tal. Hice un discurso brutal y de repente le conectamos por Instagram, el tío nos conocía, pues venga, te hacemos una entrevista y lo metemos también en el especie de making of este que vamos a hacer. Total que fuimos a Sevilla, luego y yo para un bolo que me había invitado el Juanito Macandella a cantar con él allí, venga, me llevo a Legoy y hacemos la entrevista al Sani Ladán y hicimos la entrevista al Mamadú y dije, tío, esto se nos queda cojo, o sea, esto tiene una pinta cojonuda, vamos a poner la guinda al pastel y nos vamos a Senegal, grabamos lo que está montando el Mamadú, que es increíble, porque es un máquina ese tío, yo le llamo alcalde porque es que le va a ser el alcalde de África, es un máquina, cada dos días viene con una idea y está montando ahí un pedazo de pueblo, el tío, o sea, es una cosa muy loca, eso ya para otro capítulo, para no, pero si ven Green Valley donde irá en el documental, ahí está toda la información de lo que hace esta gente y nos fuimos allá a Senegal, en Mamadú nos trató como familia, nos hicimos familia y grabamos este documental y fue maravilloso y todo lo que ha generado esa canción pues lo hemos destinado allí y hemos conseguido poquitas cosas porque tampoco es que un videoclip y un tema generen mucho dinero, ojalá lo hubiera hecho, pero bueno, hemos aportado nuestro granito y fue maravilloso y también era una buena carta de presentación para el disco de Bajo la piel, era como, hostia, ¿qué hacemos? No, un disco, sexto disco, ¿qué hacemos? Venga, vamos a hacer algo guapo y a mí esas cosas me ponen y lo hicimos. Además es que tuvimos aquí ayer justamente donde está su sentado estaba Moja Jerew, periodista y activista antirracista también que él es, bueno, él es de Huesca, nacido en Huesca pero su familia es de Gambia y una de las cosas que estábamos hablando es lo poco que sabemos del continente africano y de los países y de cómo de diferentes son los países entre sí estando aquí al lado en realidad, como estando así de cerca lo poco, no sé si tú cuando fuiste para allá ¿qué fue lo primero que te llamó la atención o te sorprendió de allí que no te esperabas? Hombre, en Senegal lo que es la hospitalidad, que vas allí y te tratan como si fueras de allí acostumbrados aquí como les tratamos nosotros, cómo es la gente racista en este país, bueno, en Europa, ir allí y de repente que te traten como si llevaras viviendo ahí toda la vida, como que no hay nada de racismo cuando en verdad ellos son los que tendrían que tener racismo porque somos nosotros los que les tratamos mal y nos hemos robado todos los recursos naturales bueno, nosotros, nuestros países y mandatarios gracias a Dios y luego el tema este del mapa me pareció algo increíble o sea, en todos los mapas África sale como si fuera un poquito como Europa y es tres mil veces Europa no, tres mil pero muchísimo más grande ¿por qué eso? ¿por qué? Esto era lo del mapa de Peters y el mapa de Mercato creo que eran como que habían diferentes bueno, en la cartografía clásica como que estaba el de Mercato Peters y el de Mercato creo que es el que se quedó como que se quedó establecido en el que se representa el norte un poco más grande que el sur y el sur se reduce sí, pero no sé muy bien por qué. ¿tú sabes algo de esto Quique? ¿de Peters y Mercato? cuando cuando lo pasas de una esfera a algo plano pues los extremos se ensanchan más vale eso por el Andy está tan grande y Rusia vale, los extremos las partes de arriba se ensanchan más cuando lo pasas de esfera de verlo como un globo a plano claro, tienes que hacer porque si es verdad si lo hicieras para que fuera totalmente real no sería cuadrado el mapa tendría que ser como una especie de de así como de smiley pero aún así tú los mapas que son planos sí se ve pequeño ¿no? África claro, me imagino que es eso que al ponerlo así pues tienes dos opciones o achatar o ensanchar y casualmente y casualmente pues se ha quedado como de esa manera pero en la versión de Peters creo que sí que alarga más el sur es lo que yo tengo tenido esto es mi conocimiento en cartografía yo tampoco soy un especialista pero volviendo a África a mí me pareció o sea, la gente allí es muy cercana muy agradecida de que vayas a visitar su pueblo su ciudad lo que sea sí que es verdad que estuve casi todo el tiempo en Gandiol que es un pueblecito pequeño en el norte de Senegal que no estuve ahí me encantaría poder conocer África ¿no? llegué a Senegal a Dakar estoy una noche allí una noche loca porque Dalgar es es increíble tampoco nos dio tiempo a mucho porque al día siguiente viajamos pronto pero luego nos fuimos al pueblecito este en Gandiol y era todo como más rural más tal eso sorprende ¿no? ver en la calle que la arena o sea, el polvo es todo polvo ¿no? de la arena en los coches y tal y ahí al borde de de las carreteras hay gente vendiendo carne a mí esa cosa me choca ¿no? la carne ahí colgada con los coches pasando al lado no hay ningún tipo de no hay hay que ponerlo en plástico en la nevera no sé qué ahí todo es pero la gente es maravillosa tío maravillosa o sea yo todavía estoy deseando volver allí de hecho hemos hecho mucha amistad con Mamadou y tengo pendiente ir allí con la familia y tal para pasar una buena temporada allí bueno tío y me además contabas que este tema el que hacéis el de Don Miran está dentro del disco Bajo la piel y ese disco no sé hasta qué punto o sea porque te he oído hablar en alguna entrevista o te he leído en alguna entrevista de que estabas pasando por varias cosas muy personales que quedan en el disco le estabas siendo padre ¿no? durante el proceso de ese disco también toda esta experiencia me imagino y no sé como si ese disco para ti tiene un significado especial por todo esto que estaba pasando todos los discos al final son como un capítulo de tu vida que tiene marca un principio y un final en el tiempo y Bajo la piel es un disco muy especial por todo eso también fue el primer disco que yo cogí la guitarra e hice yo las canciones antes de eso pues yo cogía un rhythm de no sé quién y hacía la letra y la melodía de voz pero en este disco es cuando cojo la guitarra y digo venga estos acordes y tal ya parezco un poco más músico entonces era un poco lo que salía dentro de mí aparte fue la paternidad que para mí fue algo fuerte entiendo que hay gente lo típico de estas colegas que dicen yo el fin de semana me voy porque así no estoy con la familia yo digo no lo entiendo yo estoy enamorado de mis hijos y cuanto más tiempo esté con ellos mejor y me chocó me tocó ser padre me tocó pero ¿qué quieres decir en el sentido como que te sentís no sé que encontré es maravilloso es algo para mí o sea dices no es que no duermes es que tienes que estar por ellos ya pero es que la balanza sale es positiva o sea me encanta tendría 25 niños hijos si pudiera no los voy a tener o dos tienes dos pero me encantan los niños o sea estoy muy agradecido con la vida con lo que con lo que ha sido ¿qué años tienen ahora? uno va a ser cinco y otro va a ser uno hostia tengo uno de 11 meses ahora que por eso tengo esta sonrisa de ojera a ojera porque duermo poquito pero encantado ya te digo la balanza siempre positiva entonces fue algo que me removió de repente la paternidad que decía que hay gente que igual no le remueve tanto gente más no sé de tocar suelo yo soy como más espiritual más de la magia de las señales soy un friki de todo eso y me cambió me cambió de repente la paternidad todo fue como muy choque y el disco pues es especial para mí así que me parece que luego hubo una parte un poco más negativa con lo que hablábamos antes de la discográfica no sé qué todo este punto más de burocracia musical que ahí ya no se puso el parche en el ojo de mierda con lo bien que se veía todo y ahora de repente me ha no ahí se afeó un poco el asunto hay una cosa de lo que estábamos hablando antes que es un poco sobre el sistema educativo y lo que habíamos vivido cada quien que yo creo que llega un punto que te aíslas y te deja importar tanto el sistema educativo como sea porque tú ya no estás ahí dentro y aunque te parece que hay cosas que mejorar pues tampoco te da igual pero luego cuando eres padre esa preocupación debe de volver ¿no? es decir ¿dónde llevo a estos seres vivos a que aprendan cosas? y no sé si te has planteado esto o sea como qué tipo de educación es la que tú crees que deben de recibir cualquier niño pero sobre todo los tuyos pues imagínate prefiero que tengan una profesora de lengua que valore una buena redacción que no que se haya aprendido al de día generación de 27 son sí por supuesto claro es muy importante y el entorno nosotros salimos de Barcelona fuimos a un pueblito a las afueras a vivir para no estar rodeados de autopistas pequeñitas pues todo todo influye y la educación por supuesto pero la educación hoy en día también en el pueblito donde nosotros vivimos hay muy buena educación pero yo creo que es muy importante la educación de casa creo que ahí es donde empieza todo la gente en el cole ya se piensa que no hay que hacer nada más que en el cole aprenden todo y ya está yo creo que hay los dibujos y en el cole ya han aprendido yo creo que ahí hay un trabajo de base de unos valores una educación y yo estoy muy orgulloso de la educación y los valores que mando a mí en casa y simplemente sigo un poco el testigo sobre todo el contacto con lo natural la importancia el respeto para mí es muy importante yo cada semana pregunto a mi hijo si es feliz pregunto ¿tú eres feliz? y el tío dice que sí pero se lo pregunto y intento decirle que le quiero cada noche y aunque llegue de viaje muy tarde siempre voy no sé eso es una tontería estamos hablando de bases de la educación pero como que todo yo creo que todo todo suma y crear un espíritu crítico también que puedan por sí mismos tomar decisiones y valorar las cosas que yo creo que eso es algo muy importante que quizás la escuela debería tener parte en esto pero que sí que en casas donde se tiene que suplir que es hacer entender a alguien cuando alguien te está dando una premisa que no es cierta cómo contrastar la información cómo narices enfrentarte a un mundo que es difícil cojones y creo que eso y para mí creo que es muy importante analizar cómo es ese niño cómo es o sea dejarle ser no intentar tú moldearlo para que sea sino de vale le dejo ser sé cómo es pues esto está guay esto voy a limarlo voy a intentar limarlo un poquito y voy a reforzar esto voy a sabiendo cómo es voy a intentar encaminarlo por un camino que yo creo que le va a ir bien o sea no de futuro sino de si al tío le molesta que le quiten el juguete pues voy a intentar por aquí equilibrar la balanza un poco o sea yo creo que es importante ¿no? tengo la suerte de que mi mujer que trabaja en casa es artesana trabaja la plata y yo trabajo en casa también el fin de semana sí que es verdad que a veces viajamos mucho pero paso muchísimo tiempo con ello yo a veces pienso y la gente que trabaja ocho horas en una fábrica bueno donde sea ocho horas y se va a trabajar y vuelve por la noche ¿cómo lo hacen tío? ¿cómo lo hacen? para estar por ellos para preocuparse por ellos para preguntarle cómo te ha ido el cole y por qué ha pasado esto y por qué crees que esto ha sido así no entiendo tío además con el agotamiento tío de los curros de ocho horas y seguro en qué condiciones claro tío es que llegar en plan sí sí y la luz me han cobrado tal y tengo que ir al banco para preguntar ¿cómo lo hace la peña tío? pues no he echado mucho tiempo ¿no? pero claro sí sí bueno joder si yo creo que si tiramos un poco a ver a nuestra familia veremos mucho trabajo mucho sacrificio poco tiempo compartido pero el que podía ser de calidad y feliz lo era también es verdad que antes yo creo yo esto es desde el punto de vista muy ignorante igual pero antes las madres estaban en casa no o sea hoy en día trabajar que también es positivo por supuesto las mujeres y los hombres trabajan y siempre es tanguro o guardería niños que van con seis meses a la guardería que los llevan ahí no es que vayan a una guardería no los llevan ahí porque no tienen otra manera de tal los dejan ahí como un paquete y digo claro que es es complicado total pero porque es esto es como que se se incentiva incluso a veces que pues que haya niños y niñas que haya reproducción pero luego tampoco hay muchísima ayuda en general para que se pueda hacer con ciertas condiciones que te garantice primero que van a tener unas opciones similares entre todos con otros niños de otros niveles socioeconómicos y luego desde luego que vayan a poder desarrollar sus habilidades de la misma forma que lo puede hacer otro aunque éstas sean diferentes pero más allá de eso que tú vayas a poder tener una garantía de compartir tiempo con esa persona que estás trayendo al mundo ¿no? de que hayan guarderías en el propio trabajo de que hayan como pues yo que sé permisos que puedas pillar horas reducidas todo esto de momento nos queda muchísimo curro que hacer sí, sí la verdad la asignatura ahí súper pendiente vamos a hablar del último disco tío ¿qué nos traes aquí? bueno pues como te decía hemos vuelto a la producción propia al equipo la fuerza al equipo con esto de la pandemia hemos como nos hemos hecho más fuertes nosotros en vez de separarnos pues nos hemos juntado más y hemos dedicado mucho tiempo a esto y lo hemos hecho entre nosotros y para nosotros eso es una un algo positivo y la llave maestra porque hemos hecho hemos tonteado con discográficas con que nos han dicho que te voy a poner la radio intenta hacer una canción un poco más comercial para sonar aquí y tal y hemos jugado un poquito al juego y hemos dicho esto que es esto no es nuestro juego ¿no te demolaba nada al final lo que iba saliendo de ahí? en discos anteriores en el disco sobre todo bajo la piel sí que hemos intentado jugar siendo nosotros o sea que no es eso de voy a una discográfica y me dicen tienes que vestirte así tienes que hacer las canciones así tienes que hablar de esto no ha sido así es una negociación entre lo que tú puedes dar y lo que después ha habido una parte ha habido una parte de venga vamos a intentar vestir a esto con estos colores y darle este este olorcito para que intente entrar en no en a ver estamos hablando de de no irnos a los cuentas principales ficho con sol y no sé qué pero bueno intentar darle un un rollo un poco más comercial al asunto y hemos dicho que coño esto no es nuestro esto no es nuestro juego vamos a volver a lo nuestro también había que probarlo ¿no? claro llevamos siete discos y dijimos vamos a probarlo lo que digo siendo nosotros con nuestro mensaje nuestras canciones pero este disco ya hemos dicho mira tío no ha servido de nada de hecho nos hemos llevado más palos porque si algo hemos hecho nosotros en siete discos ha sido llevarnos palos con con managers con discográficas nos hemos llevado muchos palos y ahora es como que ya parece ser que tenemos un equipo que todas las patas están en su sitio todas conocen de qué cogeamos nosotros y hacia dónde queremos llevar la movida y ahora sí que es como vale tenemos 40 tacos y nos ha costado pero ahora sí que sabemos lo que queremos y por dónde queremos ir y tenemos la llave maestra nosotros sabemos cómo se hacen las cosas cómo hay que hacerlas y y al final no hay que estar pensando tanto sino sintiendo ¿sabes? o sea tú lo ves como una especie de punto de partida a otra forma de hacer las cosas o de o de currar lo veo como una vuelta como si hubiésemos bajado un escalón y aquí se estaba bien ¿sabes? no hace falta subir depende de qué escalón nosotros estamos bien estamos contentos somos nosotros vamos a seguir así que siempre nos ha funcionado hemos estado contentos y que al final este escaloncito que nos vendían era humo ¿sabes? no era una escalón de estos que como cuando vas caminando y hostia no había cuando salís de las escaleras mecánicas que de repente dices hostia ¿y cómo es componer un disco durante la durante la cuarentena durante la pandemia y a distancia ¿no? me imagino que os ibas mandando los temas yo grabo sobre esto tú grabas sobre esto nosotros sacamos Bajo la piel en 2019 y 9 y y yo siempre que sale un disco yo estoy un año que no escribo nada o sea como que si me hubiera vomitado todo no tengo nada que decir dejo la guitarra ahí colgadita en la pared y digo bueno ya vendré y vas haciendo cositas ¿no? pero como que no sale nada que dices esto mola y entonces lo dejo ahí ya sé cómo va lo dejo no me agobio lo dejo y tal y 2019 salió el disco y en 2020 ya había pasado esa época ese momento de silencio y volvía otra vez el esto esto que te viene que tengo cosas que decir tengo melodías tengo ideas y yo iba haciendo cositas y de repente pues cayó la pandemia los huevos que por cierto esto fue un 13 de marzo 15 de marzo el 17 nos íbamos a Costa Rica teníamos un viaje a Costa Rica una semana que íbamos a estar en Costa Rica ahí conociendo el Caribe de allí luego nos íbamos a hacer una gira en México Colombia no sé era maravilloso lo que nos venía y se fue todo al garete y entonces nos quedamos en casa también te digo que lo valoré porque llevamos mucho tute de muchos años de para arriba para abajo gira fue como que a gusto si está en casa sin hacer nada y a la vez por la guitarra pues tenía alas de repente salían acordes guapos me salían melodías bonitas no sé yo he leído he visto muchas entrevistas y mucha gente diciendo como que se que se anularon ¿no? artísticamente y que creativamente y que no salía nada y que no y colegas míos ¿no? que no que no le salía nada en la pandemia un ejemplo es Rapsus que estuve con él ayer que de hecho creo que viene el mañana sí como que empezó y que no que no no fuerces porque tampoco es bueno estar encerrado en casa ahí con una pandemia y el miedo que había ¿no? que salíamos al súper y limpia la ropa y encima tú agobiándote porque no te salen canciones y pero a mí por lo contrario no sé qué pasó que empezaron a salir a salir y me junté con 40 ideas no 40 canciones enteras pero sí que 40 ideas de igual una estribillo y una estrofa una estrofa larga que digo aquí hay algo y de esas 40 ideas pues juntamos estos 14 temas que para mí es lo mejor que hemos hecho con diferencia igual suena un poco arrogante pero pero para mí lo es no sé tiene tiene de todo este disco tiene el momento acústico bonito con mensaje el momento espiritual el momento de de empoderamiento no sé con la voz muy guapas también que ya nos tocaba el rapsus que has mencionado antes despertando sí además el vídeo me pareció bastante ingenioso el tema de la cocina con productos de plástico sí nos ponemos de arqueñano de repente sí era una idea de goy el que hablábamos antes el chico que hace los vídeos con nosotros y es un maquina es que cuando curas con colegas es es muy guay y de repente pues eso con rapsus que llevamos hace muchos años somos muy amigos él sacaba el disco ayer y antes de ayer vino a mi casa a dormir nos estuvimos en casa celebrando la salida del disco o sea que tenemos una amistad ya muy seria y cuando te juntas con un colega tan colega como el rapsus y el egoi que le conozco hace 15 años vamos a hacer un vídeo pues puede salir cualquier cosa de ahí aparte que llega un momento que preferimos pasarnoslo bien que hacer un buen vídeo porque en el momento dices en vez de decir voy a traer una maquilladora dices voy a traer una caja de cerveza y vamos a el día que hace un mes que no nos vemos y quedó guapo que guapo hemos hecho vídeo de todos los temas del disco porque había tiempo y cada tema era como es que este tema podría ser un single para nosotros entonces le hemos dado importancia a cada tema hemos hecho vídeos sencillitos pero currados de cada tema no sé estaba muy orgulloso del disco además habéis sacado el mismo día varios de los vídeos como hace además lo ponía en youtube que estaba revisándolo hoy hace 11 días publicasteis como 2 o 3 no salieron todos todos a la vez sí habíamos sacado 4 singles que era el de Alborosi el de Dabbing Mirando al cielo y otro un rap con Rastachai y Purenega 4 singles y ya era el día del del disco y y la discográfica me decían no saques todos guárdatelos es lo que siempre se aconseja ¿no? como saca un par saca uno luego saca otro en un ex tiempo eran vídeos que eran como videolyrics pero un poquito más currados los videolyrics salen todos el mismo día del disco porque son vídeos que pones en youtube para no poner la carátula todo cutre pues pones un vídeo con las letricas abajo pasa que nos liamos y parecen videoclips pero en verdad eran videoclirics pero es el morilástico y dice bueno tú graba igual y a un punto de venga que salga todo y ya está salga todo ya sí que nos hemos guardado un videoclip para sacar dentro de un mesecito así vale con una colaboración de un chico que se llama Nampa Básico de Colombia que es un vídeo guapo que sale dentro de unos días que guay tío porque en esto aparte de tu colega que graba tú o sea quien toma las decisiones de lo que se va a grabar en las ideas es solamente él directamente que tiene las ideas también colaboráis todos un poco en ver que se va a grabar de que va a ir donde fue la imagen normalmente es él un poco el que lleva la batuta como hablábamos antes de las opiniones y las decisiones él es un poco las opiniones soltamos todos de hecho nosotros somos gente que nos gusta mucho la coña estamos con los chistes y tenemos una tara que siempre todos los vídeos nos lo llevamos al humor siempre y ya que hacemos no sé qué y uno se cae siempre lo llevamos al humor entonces él es el que pone un poco la mente y dice a ver tío vamos a hacerlo bien no se puede reír uno de todo estás diciendo cosas serias como para hacer broma de todo entonces él es al final que dictamina un poco y dice venga vamos a hacerlo así y ya no porque él mande sino porque te convence a veces tienes razón tío no bueno pero eso es lo bueno de delegar de decir yo sé que tú haces mejor esto que yo entonces te delego a ti que tú tomes las decisiones si fuera por nosotros sería todo vídeos de sí por favor vídeos de de broma a la comedia y qué valor tiene para ti el humor y la comedia en general en la vida sí en la vida para mí es súper importante o sea nosotros hablo de mí y de nosotros porque somos lo mismo nosotros somos los típicos que cuando viene un colega le preguntamos tienes un chiste nuevo tío por favor necesito un chiste nuevo y en cuanto te mandan un chiste estás esperando a juntarte con el colega para contarle el chiste y tenemos relación con muchos artistas de España por ejemplo con SFDK con el Acción Sánchez siempre estamos contando unos chistes con el legendario mandando los memes no sé qué no sé yo siempre digo que yo soy muy poco estricto con el humor a mí me hace gracia todo hay chistes buenos y hay chistes malos pero es que los malos me gustan y para mí es súper importante también es una manera de mantener relación con muchos amigos muchos amigos de la infancia que solo nos llamamos para contarnos chistes porque sabemos que los dos nos mola y hablamos de eso un poco de ¿qué haces? te cuento o ni hola a veces llamo y digo ¿saben aquel que dice que va un mucho mucho nos encanta el humor y estamos siempre haciendo bromas y de una broma hacemos 20 y una broma la estamos recordando una semana entera y seguimos riéndonos no sé nos encanta y es que al final y al cabo es lo que me mola un poco dentro de las letras ¿cómo ves el humor? a la hora de escribir tienes que a veces cortarte chistes para que algo no sea no tenga más más peso el mensaje que la coña o a veces dices ah tiro por aquí y ya está cuando escribo canciones no hago mucho chiste el viola verdad yo es que la que más es la que te digo la de no vengas al barrio para mí es la que más es un chiste dentro de que también sigue siendo una crítica hay una que salió en bajo la piel en 2019 que se llama don ramiro que es una canción que le hice una vecina que le puse don ramiro por no sé porque le gustaba el nombre pero se lo escribió una vecina que era una amargada de la vida y estaba todo el día la típica que está con la mirilla cuando bajas por la puerta y es muy humorística esa canción don ramiro escúchate la porque es muy de broma el rollo cuando vas con el perro y el perro se caga coño ya sé que tengo que recoger la mierda del perro pero no hace falta que estés vigilando para ver si recojo o sea no tranqui confía o sea no y todo pues o cuando vas a que más decía en la canción que se te cuela justo cuando llegas al supermercado se te cuela para llegar o que te mira o que te mira diciendo solo lleva un tomate pero que se mastice y espere que yo tengo aquí el carro entero y bueno ese tipo es bastante chistoso te voy a preguntar festis o bolos individuales de cara a presentar tu movida y estar con tu público bolos individuales de cara a disfrutar del festi intentar enganchar a los cuatro que han venido a ver al grupo de antes o al de después y ese rollo de vamos a hacerlo guay para ver si captamos un poquito o sorprendemos al público que no es nuestro público festis y aparte se suma el rollo que vemos a colegas que eso siempre suma tocamos a las 11 11 y media o 12 estamos libres podemos ver al canijo por ejemplo que es un super amigo o podemos pegarnos la fiesta con tal o podemos el falla voy hace que no lo veo o el que si yo que guay que lo voy a ver sobre todo ahora que llevamos dos años casi sin vernos acostumbrados a vernos cada mes con unos cuantos ahora apetece mucho festi están siendo los reencuentros esto es como el campamento de verano que volvías al año siguiente los colegas del campamento y es que hay muy buen rollo yo siempre colegas míos que no se dedican a la música no siempre como es este como es el otro no como es que todo el mundo es de puta madre eso no es mentira de que hay flipados en la música yo no los he conocido vamos igual bueno el año pasado tocamos en Chile con el año pasado no en 2019 18 en Chile con Lilleni Kravitz Kendrick Lamar que más tocaba ahí la Rosalía pues a esos no los ves no me preguntes como es Kendrick Lamar porque no voy a poder verlo claro pero a nivel a nivel península ibérica hay un buen rollo que fijas igual cruzas si pasas todos los controles y cosas que hacen falta para llegar a Kendrick Lamar igual es un pavo en plan de pues seguramente pues quieres una caña pues seguramente ¿por qué no? claro yo creo que es lo que decías tú que dentro del mundo de la música suele haber más la parte de flipao o de estar como en el rollo de la gente que se dedica a todo lo que no es la música dentro del mundo de la música también hay flipaos hay flipaos ahora de repente me han venido un par de ellos no hay falta decir no 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 y además que dentro de cinco años ya no lo serán que eso es así pero sí es verdad que de repente hay mucho mucha tontería de no es el artista el artista el artista es un tío que escribe canciones y es un poco chalao porque tiene una conexión con una fuente que le dé cuenta cosas ahí especial es una persona o sea siempre ha sido una persona igual lleva desde los 18 sin trabajar porque ha podido vivir de la música y tiene 45 y tiene eso por delante pero es una persona tío total además tienes el hecho de que yo creo que influye mucho cuánto te ha costado conseguir totalmente a lo que has llegado como que los éxitos estos que son como muy repentinos de la noche a la mañana yo creo que generan egos un poco insanos a veces por eso te digo que luego acaba cayendo claro porque lo que sube rápido baja rápido pero aparte de eso también creo que cuando has tenido que estar tocando en galitos para 4 personas luego eso te ha llevado a un bar hostia tío y hay 100 han venido 100 personas hostia hay 300 y vas viendo poco a poco aparte de que sabes el esfuerzo que conlleva hacerlo también es progresivo y te da tiempo a asimilar el foco y que la gente quiera ver lo que haces si no parece como que es algo divino de repente soy de repente todo el mundo quiere un trozo de mí totalmente además te lo he visto en alguna no recuerdo en qué canciones que hablas de esto no de apuntar como siempre para arriba y tal pero que tienes que creer en lo que haces y estar currando por lo que por lo que quieres conseguir no recuerdo el tema tío es que estás buscando el camino para aquí pero que ha llevado una ensalada de temas tuyos en la cabeza el mensaje es un poco siempre el mismo un poco de de decir a la gente que valore y que aprecie y que trabaje y que sea y que crea en sí mismo y es que es totalmente o sea hay artistas que de repente te pegan en el pelotazo y te miran por encima al hombro cuando yo que sé acaban de empezar yo que sé hay que tener un respeto también hay gente que pega el pelotazo y tiene mucho respeto porque valora el hecho de poder estar cerca de gente que lleva muchos años pero en general la gente que lleva muchos años ya sabe lo que hay por ahí y y hay un respeto mutuo total y por aquí que tenéis bueno tú vives aquí en bueno en Marna ya estáis un poco para afuera que tenéis ahora de bolos cercanos aquí sé que venís en mayo en Barna pero que hay más o menos así en la en la agenda en marzo vamos a Colombia a hacer un festival se llama el Jamming Festival un festival muy tocho hemos ido muchas veces y ahí somos como el grupo ¿cómo se dice el grupo? el DJ que es residente residente el grupo residente ahí representando España un poco también van el Morodo el Fallaboy es un festival muy tocho y luego volvemos y tenemos festivales por toda España y ciudades que en las que hagamos salas son Madrid y Barcelona hemos hecho Bilbao y Ferrol Bilbao este fin de semana pero creo que hemos dicho que sale la entrevista en tres semanas o sea que habrá sido habrá sido ya tenemos festivales y solo hacemos Madrid-Barcelona ciudades salas porque es como un poco de momento vamos a hacer eso solo nos apetece el hecho de ven de entradas ahora se devuelve porque viene la séptima ola la variante no sé qué nos ha jodido entonces dices vamos a hacer Madrid-Barcelona y DJ después del verano de todos los festivales pues ya vemos si hacemos ciudades Valencia Valencia Murcia Alicante bueno ciudades más pequeñitas un poco es que está siendo un dolor eso para mucha peña además porque jode ya no solamente a nivel logístico tener que cobras de entrada devolver tal no sé todo lo que hayas podido ordenar para que suceda ese bolo que tienes que tirar para atrás gente que iba a colaborar y que ahora no toda la logística es una mierda pero luego aparte también yo creo que genera como un poco de agujetas del bolo tío de decir tanto para ti como artista como para el público de que eso suceda y no sucede tío y es como hostia sí yo creo que además ha habido como varios momentos en los que parecía que se acababa ¿no? sí y volvía a arrancar y ha sido como joder y va cansando un poco parece que se acaba todo el mundo buqueando pa 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 y cuando falta un mes todo el mundo cancelando pa 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 es así yo creo que lo que peor llevo es llamar a la banda y decir chicos eso lo llevo fatal porque ellos están ahí están ahí apostando por el proyecto y de repente ver que en un año hemos hecho 5 bolos y que empieza el año y se vuelven a cancelar y es como joder es duro pero también el público por supuesto oye peña que hay que cancelar devolverse entradas el que quiera y si no hemos puesto una nueva fecha el 18 de octubre que ya veremos si se hace pero al final la peña se vuelve loca y dices pues no hago nada poco a poco no voy a agendar nada planificar nada de momento vamos a hacer festivales que son festivales muchos que están ya contratados antes de la pandemia se han ido aplazando y cuando acabe veranico pues vemos como está el asunto y oye Valencia presentamos disco yero natal ciudades un poquito más más pequeñas y otra cosa tío yo te vi hace un par de años en el Apolo puede ser que hiciese un bolo y no sé si es así siempre pero ¿tú cuál ves que es el perfil de tu público que va a veros? ¿cómo lo definirías a tu público? porque viste algo ahí vi como mucha peña joven como como que fue en plan de me sorprendió la cantidad de peña joven que había y no sé si es así siempre si es que fue en el Apolo y en Barcelona ese es vuestro público si sueles ver que hay peña joven al que le llaman vuestro mensaje la verdad que de hace unos años aquí veo que el público no es tan joven como antes cuando nosotros tocábamos Hijos de la Tierra y todo eso sí que era público 16 de hecho íbamos a salas por ejemplo en Bilbao hemos hecho el café en Choki hacemos el café en Choki estoy liando que es para mayores de 18 que nunca lo hemos podido hacer siempre tendríamos que ir a salas donde puede ir gente joven de mayores de 14 o con la esta porque siempre venía gente muy joven y ahora ya parece que el público va a ir creciendo sigue habiendo gente joven que eso es muy guay pero yo creo que el público ha crecido un poquito y el público nuestro es súper variopinto el otro día en Ferrol nos lo comentaba el road manager decía estaba en la entrada y de repente entraban tres chavalitas que podrían escuchar Melendi o algo la radio luego escuchaban diez rastas entraban diez rastas diez tíos que venían a ver reggae luego entraban de repente cinco chavales que podrían estar en la ruta al bacalao o sea o luego veinte raperos como que el público pero es que es lo mismo que yo lo pienso así yo por ejemplo cuando era joven escuchaba metal siempre hay un ratito para escuchar Bob Marley porque dices vale quiero caña o quiero tal o me voy de fiesta quiero música más electrónica pero ahora estoy de tranqui en casa y quiero escuchar algo tranqui me pongo Bob Marley yo creo que hemos rellenado ese huequito que la peña tiene para escuchar algo tranqui para estar relajado y que le diga cosas y que no sea ni ni y dice hostia esto que bien me entra entonces yo creo que por eso el público es tan amplio quiero pensar claro cuando veis cuando hacéis luego cuando hacéis la firma también esta en Colombia también veis esta variedad sí sí siempre siempre hay como mucha variedad y de repente lo que sí que he notado hace unos años aquí que es bueno que muchas familias vienen con los niños y como que le ponen nuestra música a los niños yo también es verdad que cuando elijo música para poner a mis hijos pues intento mirar un poco a ver que les pongo claro porque viene el otro día con el ponme el vídeo papá y le pongo y de repente salen ahí tías en bikini bailando y digo espera vamos a poner otra cosa cariño esto lo oyes pero no lo ves hostia si te sale reggaetonero alguno de los dos chiquillos bueno yo que sé ¿cómo lo ves? bien yo que sé yo cada uno la música yo que sea buena persona quiero y ya está luego que escuche lo que quiera y que yo creo que lo van a hacer no tienes prejuicio con ningún estilo ni con nada que haya no ni mucho menos bueno yo creo que esto además pasa bastante menos en los músicos creo que la gente los usuarios cuando consumimos música muchas veces intentamos y creo que está desapareciendo también pero como que se generan como estos grupúsculos de no no yo que solo rock y yo solo tal y a veces somos como muy como muy prejuiciosos con otras cosas pero la mayoría de músicos que conozco no sé que sean de vieja vieja escuela en plan como ya muy en el rock clásico o en el blues o en el jazz o estas cosas pero la mayoría de músicos puedes apreciar que a esta persona está haciendo un curro está haciendo sus temas te puede gustar más o menos pero tampoco hay por qué odiar a un género es que además te puedes fijar en muchas cosas o sea te puedes fijar en lo malo que siempre hay cosas malas pero te puedes fijar en cosas buenas te puedes fijar en la rueda de acordes hostia mira que rueda de acordes hostia mira que tensión ha metido aquí mira que cambio hace en el estribillo y como lo levanta o mira la métrica mira como rima esto con esto y aquí deja la rima en la suelta y aquí la vuelvan o sea que hay cosas para fijarse que yo creo que belleza hay en todos lados otra cosa es que sí que es verdad que pues como el mensaje a veces a veces es como bueno tío yo que sé cúrratelo un poco o a veces que dices esta canción llevo yo aquí escribiendo una canción de la llave maestra que me he tirado un mes buscando la frase perfecta para decir o sea ¿no? y este tío ¿cuánto ha tardado en escribir esta canción? que está diciendo mueve el culo o lo sé qué y dices es que esto te lo escribo yo en 10 segundos o sea es una un freestyle ¿sabes? esto te hago un freestyle y es esto mil veces mejor ¿cuánto has tardado en hacer esto? y esto está sonando y está generando y hay gente detrás que también lo hacen pensando o sea dicen vamos a hacer esto así porque así o sea digo no sé como que falta yo que sé originalidad un poquito ¿no? un poco de curárselo a la hora de hacer las letras tú buscas como que se entienda lo que estás diciendo pero a la vez porque lo que veo es esto como son letras accesibles en las que puedes tenerlo pero no es todo todo tan directo directo lo que te quiero decir si tiras un poco de metáfora y tiras un poquito de imágenes y de tal no sé si esto es simplemente te sale así o yo no ejercicio de decir hostia igual esto aquí queda demasiado de esta forma voy a cambiar esta palabra voy a cambiar esto voy a generar una imagen o cómo es cuando estás compriendo un tema pues a veces me rayo mucho e intento buscar si estoy con metáforas voy a por las metáforas o si estoy con un story letter como antes te comentaba pues voy a contar la historia que puedas ver la historia pero a veces sale natural o sea tú también te digo que a veces escribo una canción en dos horas y digo déjala ahí y mañana vemos qué ha pasado importante y luego de repente a veces pasa que la escuchas y dices wow está bien no tengo que cambiar más que dos cositas está bien no hay una fórmula hay canciones los sueños una canción nuestra mítica de toda la vida que me acuerdo que la escribí en media hora o otra que se llamaba con solo una mirada que la escribí en media hora que de esto que vomitas y parece que no seas tú el que escribe que parece que hay hay un hilo que te está cogiendo la mano desde arriba y acabas y luego hay canciones que te ardas ahí que la escribes la dejas vuelves a coger no no esto no mola hay una canción que se llama mi humilde canción que sale en este disco la empecé a escribir la primera de todas las 40 estas que hablábamos que han entrado la llave maestra bueno se han quedado muchas fuera y es la última que acabé de escribir esa fue como y es curioso porque es una canción que habla de los miedos de mis propios miedos y me quedé estancado me quedé estancado buscamos ahí la manera de producirla acústica no electrónica no le metemos un bombo y una caja no bueno que pruebe el Indra y que toque ahí no sé probamos mil cosas y la habíamos como dejado y a última hora cuando ya estábamos con todo el disco casi hecho digo uy se había quedado esta canción que esta me da pena que se quede fuera tío vamos a darle una vuelta y sobre todo de Goichi y Dani que estaban ahí como estuvimos ahí en la producción pues como tío otra vez vamos a darle vuelta a esto en serio yo sí por favor vamos a darle vuelta que creo que hay algo ahí y de repente siempre la opción fácil es Goichi haz una versión acústica porque el tío tiene mucho gusto se pone a grabar cosas o sea tiene mucho gusto es un mago y prueba una versión acústica y luego de ahí vemos a veces hacemos una versión acústica intentamos meter un bombo caja a ver como le queda o intentamos sacar cosas y meter cosas más para adaptarlo al directo también porque si haces todo disco acústico nosotros en directo nos gusta meter caña y que haya fiesta y tal prueba de hacer acústico y la sacó hazme un hueco aquí por favor tal y abrí el hueco no sé qué me puse y me salió la segunda estrofa del tirón y me salió como un como un puente que entonces no tenía el puente cámbiale los acuerdos vamos a buscarlos y de repente y salió la canción y una canción para mí mágica que habla de los miedos y de la importancia es muy personal de perder el miedo al miedo de explicar los miedos que tenemos el día a día que es como en Instagram todo es muy bonito y todo es de color de rosa pero en verdad somos de carne y hueso y a veces tenemos malos días y fue curioso porque cuando hice la primera entrevista del disco La Lía de Maestra que fue con la entrevista del The Rock de aquí en Cataluña por teléfono me preguntó siempre hago así me pregunto es que mi meta te sigue el heavy que tenías dentro de Metallica y corre ¿por qué haces así? yo no sé por qué hago así perdón bueno total preguntándome por la canción y respondiendo yo lo que significaba esa canción para mí me di cuenta de que de que suponía un antes y un después y esa canción estaba como enterrando unos miedos que habían vivido conmigo los últimos tres, cuatro, cinco años y lo estaba enterrando con esa canción estaba volviendo entrando en otra época de mi vida ya ahora cumplo 40 dicen que es la época de la intuición y cumplí 35 tuve el niño los miedos la responsabilidad el miedo al futuro del si algún día la música plan B no sé qué y de repente el otro día con la entrevista esta me di cuenta de lo que significaba esa canción para mí y de que en el estribillo digo yo quisiera cantar cantarle a la vida y volver a pensar la forma de cambiar bueno como que estoy con esa canción o sea es la primera que escribí para la ley de maestra que fue 2020 la última que acabé de escribir a finales de 2021 medía los finales y en 2022 cuando ya sale el disco y hago la primera entrevista me doy cuenta de lo que significa esa canción para mí de que estoy entrando en otra nueva época y digo el cago la fuerza que tiene esta movida tío y el hecho de que yo esa canción la habíamos como ya apartado un poquito como tantas otras y era como no no hay que terminarla como esa necesidad y al final Fum Fum salió es mi canción favorita del disco aunque no la podamos no tocar en directo porque es mi acústica y tal pero me parece mágico tío es como un exorcismo como que sacaste entonces tú crees en la música como algo terapéutico totalmente tanto hacerla como escucharla totalmente sí nosotros recibimos muchos mensajes de gente de todos los lugares del mundo sobre todo de habla hispana o sea es increíble ya lo hemos normalizado un poco pero hay mensajes que te llegan de gente que te dice tío es que me has hecho salir de una depresión o gente incluso que dicen tío estuve a punto de suicidarme hace una semana escuché esta canción y me has cambiado la vida tío esto nos pasa muy a menudo ¿cómo se asume esto? hostia es muy duro tío es guay es muy guay es muy positivo pero a la vez es como un grado de responsabilidad de decir igual hago una y te suicidas coño no tengo ese poder igual tengo el contrario ¿sabes? no es muy guay tío es muy guay también por eso por eso también intentamos dar un espacio en cada disco a que no lo hagamos queriendo no es que lo hagamos queriendo que sale natural pero que intentamos ser un poco conscientes y responsables con lo que decimos intentar dar un mensaje a la juventud decías que hay público joven pues yo que sé somos un poco responsables en el sentido de decir bueno vamos a decir cosas que puedan ayudar más que más que joder al personal ¿y cómo de presente tienes entonces al público cuando compones? no no tengo muy presente tío a la hora de producir yo sé yo a la hora de coger la guitarra y crear no ahí vuelo pero sí que es verdad que a la hora de producir no vamos a hacer este tipo de temas súbele el tempo tal ahí sí que dices bueno vamos a pensar o a la hora de abrir un puente y qué tipo de puente y sí que piensas en el directo claro en el bolo sobre todo en el directo y en el público así ya no ya no ya digo en el disco anterior sí que he pensado un poquito más me hicieron pensar un poco estribillos un poco más fáciles tal y ahí es cuando entras en no esta puerta no hay que abrirla no hay que abrirla porque no no es una buena puerta mejor la otra claro porque ¿cuántos sois en el escenario cuando haces un bolo así normal ahora somos cinco vale cinco hemos llegado a ser once claro claro por eso te lo pregunto porque con los vientos y con todo el rollo te puedes montar ahí una orquesta directamente hicimos un concierto en Rototom que era Green Valley and Friends y bueno es que el 2019 hicimos como una medio gira que depende de cómo íbamos con vientos también íbamos seis más tres vientos más técnico de luces técnico de PEA y técnico de monitores íbamos ahí a un equipazo claro ya era una furgoneta y un coche ya no era una furgoneta que la furgoneta pues está todo recogidico pero uff fue una locura súper guay porque musicalmente es increíble claro y la y la y te dan pues herramientas para el directo que molan mucho ¿no? pero luego tiene la parte la parte coñazo de ir doce tíos en carretera paras a comer y es una hora y cuarto ya solo para comer espera que ahora se mea uno claro pues somos doce uno se mea paramos los doce o tira la furgoneta y luego el coche si todo se ralentiza luego encontrar hospedaje para toda la gente depende de donde vayas puede ser complicado luego aparte evidentemente repartir el caché entre más peña pues depende de cuánto y cómo sea el bolo pues tampoco es la hostia o sea que sí 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 es que es normal entonces ahí dijimos bueno vamos a ser prácticos un poquito en conciertos especiales se puede hacer algo guay pero vamos a ser prácticos y la verdad que ahora es que es impresionante porque vamos cinco yo y cuatro más que yo no toco nada más que canto en directo y es que disparamos algunas cositas de vez en cuando eso le da un tal pero es que tengo cuatro putos leones ahí que le dan miedo es así genial pues tío muchísimas gracias por este rato que has venido aquí espero que vaya muy guay con este disco ya te digo joder sacando videoclip por tema creo que se va a mover bastante y que vayan guay los bolos tío a ver si en mayo me paso y os voy a ver cuando estéis aquí yo siempre dejo el marronazo de despedir esto a quien viene entonces en este caso eres tú así que te toca a ti que es la cámara esta general tírate un micro un poco quizás para que puedas exacto y diles ahí lo que tú quieras a la peña y nos vamos escuchar a este hombre en Podimo que es el Netflix ¿no? el Netflix de los podcast gracias a ti por darnos este espacio al final es difícil haciendo reggae los prejuicios que hablábamos la gente solo ve cuatro pelos mal peinados y hay gente que le gusta fumar marihuana y somos más que eso y es difícil en los medios de comunicación que nos den un espacio para esto así que muchísimas gracias gente escuchad buena música sed conscientes y sed felices gracias a ti tío y la llave maestra ahí lo podéis escucharoslo adiós